Todo ello con carne procedente de ganaderías de nuestra región. ¿Aún no has oído hablar de nosotros? Ven a visitarnos a Galería San Fernando 86, junto a Rotonda de Cuatro Caminos, Santander, y descubre por qué quien prueba carnicería Pascual repite. Abierto de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, y sábados de 8 a 2. Carnicería Pascual. Sabor y precios sin igual. Arco FM, 87.7. Arco FM, 87.7. Arco FM, 87.7. Saludos arqueros, arqueras, bienvenidos a esta edición de viernes, jornada de reyes, de tiro al arco. Y ya es un privilegio tomar el relevo al gran Chuchiguerra, pero hoy es que tomamos relevo a Chuchiguerra y a sus majestades los Reyes de Oriente, y eso nos va a obligar a hacer un programa a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que hemos tenido durante tres horas, más de 30 críos que han podido hablar con los Reyes Magos, se nos han quedado otros 20 oyentes pendientes, y ya digo, no sé a cuántas horas vamos a tener que llevar ya este especial de Reyes que ha vuelto a ser un éxito y desde aquí nuestra felicitación para nuestros compañeros Nanoteja y Chuchiguerra de A Mediodía Alegría, porque creedme, es un lío morrocotudo y la verdad que se lían la manta a la cabeza y lo han sacado adelante con creces. Nosotros a ver si hacemos lo propio con este tiro al arco. Y para ellos tenemos preparados muchos contenidos muy pendientes del mercado y de un nombre propio. No sé yo si el Racing espera que los racingistas puedan abrir un deseado regalo para esta plantilla, como es S9, como es John Karikaburu, porque se aceleran los movimientos, es cuestión de horas que sea oficial la rescisión de esa cesión de John Karikaburu en el Alavés, que recordamos inicialmente iba a ser por dos temporadas, y a partir de ahí, ojo, porque el Sporting está bien posicionado, el Racing también lo está, y el Elche, que además nos cuentan tiene límite salarial para poder pelear la operación, también está en disposición de poder firmar al jugador. Parece que el Sporting tiene alguna alternativa que ha activado ese grupo propietario, pero, ojo, tiene pinta de que son tres clubes los que van a competir por los servicios de John Karikaburu en la segunda mitad del campeonato, y es importante remarcar que a la Real Sociedad le gusta Santander como destino. La misma Real Sociedad que veía muchos peros en aquella pasada temporada con el Racing en el mercado invierno hundido en puestos de descenso, ahora parece que le apetece que John Karikaburu pueda estar en Santander. Veremos. Por supuesto hay que hablar de la situación de John Karikaburu. Vamos a charlar con nuestro compañero José Antonio Galván, del diario Información de Alicante, porque el Elche también está muy bien posicionado a nivel económico y a nivel de necesidades deportivas para poder pelear por John Karikaburu. Con José Antonio Galván vamos a repasar la última hora de esta operación y las posibilidades de que sea el Elche el que se acabe haciendo con sus servicios. Y además de todo esto, tenemos llamada destacada en el programa, vamos a charlar con Sergio Matabuena, exfutbolista del Racing y actual entrenador del División de Honor que ayer superaba en los penaltis esa ronda de Copa del Rey frente al Elche. Gran temporada la de los suyos y con Mata vamos a analizar las posibilidades de llegar lejos, de soñar no solo en torno al primer equipo, sino también en torno a nuestra División de Honor. Completaremos con las noticias que nos deja la jornada, con lo que nos va dejando el mercado, el Racing muy pendiente de la operación salida, como os digo, también pendiente de la operación llegadas. Es verdad que en esta ocasión todo lo que salga servirá para incrementar límite salarial. Es decir, no es tan necesario que salgan futbolistas como en nuestras temporadas porque el Racing tiene cuatro fichas libres, pero es verdad que quiere aligerar masa salarial para poder tener opciones en el mercado. Y no solo me refiero al posible 9, a la posible llegada de John Carricaburo. Además de todo esto, una vez repasemos las noticias que rodean al Racing y al fútbol, nos meteremos en el tiempo para el debate, para la tertulia. Nos van a acompañar hoy Dani Blanco, Jesús Merino, Antonio Sainzcueto y Lolo Samos. Y esperemos que nos acompañéis, como siempre, vosotros con vuestros mensajes al 630-1786-09. 630-1786-09. Ahí os pedimos que nos trasladéis, no podría ser de otra manera, a 5 de enero, vuestros deseos para este 2024. ¿Qué le pondríais en la carta para los Reyes? Evidentemente, en clave racingista. Ese ascenso, ese delantero, un poquito las dos cosas. Además, pondríais algo para las bandas, algo para la defensa, algo para el medio campo. ¿Qué debe poner el bueno de José Alberto en la carta para los Reyes Magos esta noche? ¿Qué debe dejar ahí en el buzón real para que le puedan conceder esos deseos que tiene el míster racingista? Y además de todo esto, operación salida. ¿Quiénes deben salir? Y, por supuesto, sensaciones de cara a ese partido frente al Elche. Es noticia que ya tenemos horario para el partido frente al Valladolid. Sin duda, una de las grandes citas a domicilio de la temporada. Y, de nuevo, disgusto porque lo ha ubicado la Liga en jornada de lunes. Jornada de lunes para ese Valladolid Racing. Lunes, 8 y media de la tarde, 29 de enero. Una auténtica locura. Hay mosqueo en Valladolid. También lo hay en Santander. Y va a ser un desplazamiento masivo al José Zorrilla. Y ya no lo será tanto. Entre otras cosas, todo esto lo tocaremos en este tiro al arco. Trágito de agua de solares. Café dromedario. Y comenzamos. Arco FM, 87.7. La mayor instalación de fútbol indoor del norte de España llega a Cantabria de la mano de los futbolistas Sergio Canales, Álvaro González y Dani Raba. FUTBOX, dos campos de hierba artificial, pista de padbol, la disciplina que mezcla padel y fútbol, gimnasio. Todo ello en el polígono de Raus. FUTBOX, eventos, entrenamientos, readaptación, tecnificación, alquileres para empresas y particulares, cumpleaños. Y para jugadores en formación, su escuela de desarrollo de talento dirigida por Pedro Munitis. Infórmate en FUTBOXSANTANDER.COM y en su Instagram, FUTBOX-SANTANDER. ¿Quieres entrenar como un profesional? FUTBOX. ¿Estás organizando un evento de empresa? ¿Precisas de iluminación, sonido o entretenimiento para los más pequeños en un bautizo, cumpleaños o comunión? ¿Buscas una banda que actúe en tu boda o un DJ que amenice tu celebración? JPG Espectáculos. Sonorización, montaje de escenarios, carpas, hinchables, artistas de todo tipo, orquestas, monitores para niños. Necesites lo que necesites para cualquier tipo de evento, JPG Espectáculos se encarga de todo. JPG Espectáculos. Amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado. Infórmate en el 659-5211-14. En Chihuahua encontrarás primeras marcas de productos de limpieza, higiene y desechables para profesionales de todos los sectores. Además, si tienes un restaurante o una tienda de comida para llevar, en Chihuahua disponemos de la más amplia gama de productos y envases desechables ecológicos al mejor precio. CHI-WA-WA-P Chihuahua. Visítanos en el polígono de Parayas, junto al aeropuerto, en Chihuahua.com o a través del 942-1048-84. ¿Quieres ahorrar y los mejores productos de limpieza, higiene y desechables? CHI-WA-WA. ¿Sabías que la combinación de aerotermia y energía solar es ahora el sistema más económico de calefacción? En Azcona Fontanería son expertos en aerotermia, la tecnología que permite obtener energía del aire para agua caliente, calefacción o refrigeración. Sea cual sea tu necesidad en fontanería, actual o tradicional, el equipo de Azcona Fontanería la soluciona. Visita azconafontanería.es o su Instagram azcona barra baja fontanería y comprueba de lo que son capaces. Presupuestos sin compromiso. Azcona Fontanería. Ahorro desde el primer día. Si vas apagando todas las luces de tu casa o negocio para ahorrar en la factura de la luz, es que todavía no te has pasado a la iluminación LED. En el Eitel estamos especializados en el campo de la eficiencia energética y te proponemos las medidas para ayudarte a reducir de forma rápida y eficaz tu consumo. Además, somos expertos en instalaciones eléctricas, televisión domótica y en cualquier tipo de reforma, ya sea en tu domicilio o empresa. Solicita presupuesto en el 670-422-2528 a través de nuestra página de Facebook o ven a visitarnos al Parque Empresarial de Cross, Maliaño. Ahorra tiempo y dinero. Cuenta con el Eitel. El Centro de Estudios Camargo lleva 10 años ofreciéndote la mejor formación, siendo además la única academia donde preparar oposiciones en la zona. En Centro de Estudios Camargo cumplen 10 años acompañándote en cada una de las etapas, desde infantil hasta estudios universitarios. Centro de Estudios Camargo, en la calle Santana 3 y en la plaza de la Constitución 4 junto a Floristería Olga, en Maliaño. Pide más información en el 942-765-462. Centro de Estudios Camargo, 10 años formándonos juntos. Servicios Fotográficos Cántabros, en la calle Cádiz 12 de Santander. Revelado digital y analógico, conversión digital de tus vídeos antiguos, restauración de fotos, personalizados con tazas, puzzles o camisetas, álbumes digitales, enmarcaciones, reportajes de vídeo y foto. Todo lo que se te ocurra relacionado con la fotografía y vídeo en SFC es posible. Búscales en su web fotosfc.com, las redes sociales de Servicios Fotográficos Cántabros o envíales un WhatsApp al 601-143-873. Si piensas en fotografía, piensas en SFC. El restaurante La Ventana en San Román de la Llanilla es ya un referente indiscutible para familias y amigos, gracias a su acogedor comedor y a una terraza y jardín únicos. Amplia carta, trato especial para los pescados y propuestas gastronómicas originales, todo ello con materias primas de la máxima calidad. Restaurante La Ventana, abierto de lunes a sábado en horario de mañana y tarde, tanto para picar como para comer, cenar o tomar algo tras la jornada laboral. Restaurante La Ventana, teléfono de reservas 942-33-7035. Casa Ajero, un lugar acogedor en la calle Daoiz y Velarde 18. Disfruta de la buena mesa en Casa Ajero, gran variedad de tortillas y pinchos. Y al mediodía, menú del día, con una amplia oferta de platos. Calidad, servicio, trato amable, descubra la diferencia. Casa Ajero, vinos y tapas en la calle Daoiz y Velarde 18, Santander. En Ventacap hemos crecido para darte mucho más y para el nuevo año seguiremos esforzándonos para ofrecerte como siempre ventanas de calidad. Desde Ventacap, en la calle Prosperidad 9 de Astillero, carretera Aguarnizo, queremos desearos a todos unas felices fiestas. Diciembre de 2022, Argentina gana su tercer mundial. Diciembre de 2023, La Casita de las Empanadas abre su tercer local. Este miércoles 6 de diciembre, La Casita de las Empanadas inaugura un nuevo local en Nueva Montaña, en la calle Francisco Tomás y Valiente, número 7. La Casita de las Empanadas, las mejores empanadas argentinas, cada vez más cerca de ti. La Casita de las Empanadas, en la perda 6, Rua La Sal 13, y ahora también en Nueva Montaña. Arco FM, 87.7. Arco FM, 87.7. Arco FM, 87.7. Reyes Magos, y espero que ya hayáis dejado todos vuestras cartas debidamente rellenadas con esos deseos para el nuevo año. Hoy, en una jornada como esta, pues evidentemente os pedimos qué le pondríais en la carta de los Reyes Magos para este Racing, ¿no? Para el Racing de José Alberto, o qué debiera poner José Alberto en la carta para los Reyes Magos, como queráis. A estas cuestiones nos podéis contestar en ese 6-30, 17-86-09, en un día en el que vamos a charlar con Sergio Matabuena, que tiene a los suyos a gran nivel y que ayer superaban esa eliminatoria frente al Elche. También vamos a hablar con nuestro compañero del diario Información de Alicante, José Antonio Galván, porque parece que el Elche, junto con el Sporting, es el gran competidor por John Carricaburu. Pero, ¿os acordáis de lo que os contaba este pasado verano con respecto a la operación de venta del Racing? Eso que os decía de, creo que de todas las operaciones de venta que hemos contado del Racing, esta es la vez que más opciones reales hay de que se produzca la venta. Pues, con John Carricaburu, de todas las situaciones de mercado que hemos podido contar, creo que esta es la vez que más posibilidades reales hay de que acabe optando, no sé si tanto John, pero sobre todo la Real Sociedad, porque de aquí hay que desmentir algunos bulos, porque ayer publicaba un tuit en X, o exeaba, o como se diga ahora, acerca de la situación de John Carricaburu y un poco de la información que conocemos, que se va a producir esa rescisión de la cesión al Alavés inmediatamente. No sé si es cuestión de horas o de días, pero va a ser inmediato. Y luego a partir de ahí, bueno, pues parece que hay tres clubes posicionados por delante del resto. Sporting, Racing y Elche. En ese orden, además. Lo que pasa, lo que pasa es que la Real esta vez ve como un destino deportivamente hablando atractivo Santander, por lo que ofrece el equipo, por todos los goles que anota, pero, pero, también va a entrar en juego la cuestión económica, porque una vez que tú anulas una cesión a un equipo, que además, recordamos, la cesión inicialmente contemplada era de dos temporadas con una opción de compra al final, o sea, el Alavés lo hacía con una perspectiva a medio plazo, la incorporación de John Carricaburu no ha fraguado, no ha funcionado. Hay que ver, porque cuando una cesión se anula, insisto en esto, muchas veces el que más posibilidades tiene de llevarse al jugador es el que asume mayor parte de la ficha, ¿no? O la totalidad de lo que le tocaría cobrar a John Carricaburu, que tiene una ficha de primera división de las buenas. Entonces, aquí hablamos de varios condicionantes. El condicionante deportivo, ahí el Racing está muy bien posicionado. El condicionante personal con el jugador y su entorno, ahí el Racing está muy bien posicionado. La duda que nos surge es, porque parece que el Elche, y bueno, va a ser una de las cuestiones que toquemos con nuestro compañero José Antonio Galván, va con pasta, ¿eh? O sea, va a ir con bien de límite, y que podría, bueno, hacerle una oferta por la cesión hasta final de temporada a la Real, que quedase la Real limpia de polvo y paja, con respecto a lo que tendría que abonar de la ficha de John Carricaburu. Y esto es una de las cuestiones que hoy vamos a tratar en profundidad en el programa, además de, bueno, hablar un poquito de esta gran temporada que está cuajando el División de Honor y del recorrido que puede tener los de Mata, con el propio Mata, en esa copa del Rey. Javi del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Chus? Muy buenas tardes. Bueno, ¿tú ya tienes la carta hecha? Sí, 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 ya la hice, ya la hice. Ya le hice la carta, sí, ya pedí de todo. Lo que pasa es que yo, como tengo el cumpleaños, como tengo el cumpleaños ahí un poquito antes… Se te hace un mix ahí, ¿no? Sí, es que el problema es que, digamos, que si realmente cumplen los Reyes Magos y me traen lo que yo he pedido, ya sé lo que me van a traer, porque el resto de cosas ya me las han regalado en el cumpleaños, ¿sabes? Entonces… Dependerá de lo bueno que haya sido. Claro, digamos que de lo que va… Si me traen lo que quiero, sé lo que me van a traer. Otra cosa es que me traigan lo que quiero, que si es en función de lo bueno que he sido, he de decir que este año, este año creo que no. Bueno, oye, yo… Por dar ahí una… Desde fuera, ¿no? Una versión de cómo te has ido comportando este año, yo creo que no ha sido bueno, pero tampoco ha sido malo del todo. Podrías haber sido peor. Ha sido falsa humildad, ha sido falsa humildad lo que acabo de decir. Me he comportado mejor que años previos, sí. Sí, pero bueno, porque también estás madurando y esas cosas. Son pasos, pasos que se dan. ¿No me notas nada raro? Es que no te noto raro porque sé que es una gorra que llevas habitualmente fuera de la radio. Entonces, yo no te noto raro. Yo llevo gorra prácticamente siempre, salvo cuando salgo en el YouTube de Arco FM, ¿no? Soy una de esas personas pegadas a una gorra. No, no es cierto. No suelo llevar gorra. No vamos aquí a contar cosas que no son. Es verdad que yo, de crío, esto sí que es cierto, era muy friki de este tema. Y tengo una colección ahí en casa de mis padres de gorras. Porque yo coleccionaba gorras. ¿Coleccionabas gorras? Sí, gorras. Pero no te las ponías. Bueno, algunas sí, claro, evidentemente. Pero las coleccionaba, me gustaban. De los Chicago Bulls, no sé qué. Tengo algunas muy, muy, muy guapas, la verdad. Pero bueno. Pero ninguna tan guapa. No tan guapas como estas de nuestros amigos de Benevento. Porque claro, si hoy estamos diciendo que ya tienen que estar las cartas en el buzón, que nadie piense que Benevento solo está para estos detalles navideños. Es que un detalle original, un regalo original, un regalo personalizado, triunfa en cualquier época del año. No solo en Navidad. Bueno, en Navidad, por supuesto, pero en el resto del año también. Y bueno, pues ya sabéis que en Benevento pues tienen estas gorras como la de los Yankees que llevo yo puestas. Pero con esto de… Esto no es lo que se hacía en mi época, ¿eh? Esto de llevarla así tiesa y… Ya, ya, ya. Antes era como más curva, ¿no? Ahí se bajaba, sí. Sí, pues tenéis gorras de este estilo, pero es que además tenéis pues todo lo que puede requerir alguien que tira mucho de este fenómeno fan, ¿no? Pues soy muy de Dragon Ball, muy de Batman, muy de Spider-Man, muy de Marvel, muy de DC, muy de Superman, muy de… Bueno, pues pedís una camiseta o una sudadera con esos personajes personalizados que pueden además interactuar entre ellos haciendo lo que vosotros digáis y para eso están nuestros amigos de Benevento Torre la Vega, que ya sabéis que les tenéis todos los días del año, ¿eh? Es lo ideal para un regalo original, pero están ahí todos los días del año. Están en la calle San José 3, bajo 2, en Torre la Vega, junto a la zona de vinos. Y además podéis ver, para que conozcáis algunos de sus trabajos, sus páginas de Facebook e Instagram, Benevento Torre la Vega, ¿eh? Dragon Ball, One Piece, Caballeros del Zodiaco, Star Wars, etcétera, etcétera. Sabes, Chus, que muchos días en el programa te he preguntado qué viste, ¿no? Hoy te pregunto, ¿qué Ben? ¿Qué Ben? ¿Qué? Benevento. Ah, y para eso te ha avisado, ¿eh? Ha hecho… Ben, evento. Sí, sí. ¿No? Bueno, en fin. Benevento Torre la Vega. No, no, no ha triunfado esta. O sea, no podemos esperar… Hay que decir que hoy en el programa tenemos aquí unos teleprompter que tenían nuestros reyes magos para poder ir interactuando con los niños que les han llamado. Que, por cierto, han llamado 30 familias. En algunas llamadas han entrado hijo e hija o hijo e hijo. Alguna llamada ha sido de dos o de tres personas. Pero que se les han quedado como 20 y pico llamadas fuera. Me consta que ha habido más de 50 llamadas para los reyes magos y que solo han podido atender a esas 30. Porque, claro, teníamos que empezar nosotros también el programa. Pero, bueno, creo que también han dejado un mensaje en redes sociales para informar a todas esas familias de que van a leer las cartas de los niños y que esta noche se pasarán para, los que se hayan portado bien, regalarles lo que hayan pedido. Bueno, hoy hemos tenido entrenamiento en las instalaciones Nando Yosu. Ahora lo repasamos. Mañana jornada de descanso por el Día de Reyes. El domingo vuelve el equipo al trabajo. Pero yo creo que tenemos que abrir hoy hablando de John Carricaburu. Ayer publicaba esa información en Twitter. Y la verdad que, sobre todo y ante todo, lo que más me ha sorprendido de lo que he ido averiguando es la inmediatez, al menos lo que se pretende, con la que se va a resolver la operación. Porque esto es una gran noticia per se. Porque sea Santander el destino que acabe eligiendo la Real, John Carricaburu, su repre, para de aquí a final de temporada o no, el hecho de que esto pueda estar resuelto de aquí a diez días, de aquí a una semana, pues es un horizonte fantástico porque al Racing le da muchísimo margen de maniobra. Porque la prioridad, el nombre propio para la delantera, y esto os lo he adelantado ya en esta casa, os lo hemos adelantado hace ya cosa de tres semanas, por lo menos, es John Carricaburu. Ahora bien, si te dan el carpetazo el día 12 o el día 10, qué decir que tienes mucho más margen que si te lo dan el 29, ¿no? Evidentemente. Y creo que esto per se ya es una buena noticia. La otra buena noticia, Javi, es que parece que el Racing está bien posicionado, que la Real le tiene en buena consideración para que John pueda desplegarse aquí. Claro, hablamos de un equipo que el año pasado la Real no veía como destino en el mercado invierno, pues porque estaba en descenso, porque no anotaba goles, porque tenía un problema claro de cara a la portería rival, y porque la Real tenía la sensación de que John iba a venir aquí a llevarse la mochila de la permanencia. Ahora John vendría con un rol más secundario, de hecho tendría que ganarse el puesto, y lo tiene difícil con Arana, las cosas como son, pero es verdad que llega un equipo que tiene el gol por castigo. O sea, es que John con el gol que tiene, seguro que se va a ir con sus cifras de aquí al final, si firma por el Racing, evidentemente. Bueno, es que John Carricaburu cuando ha jugado ha metido goles, incluso la pasada temporada en el Leganés, que se critica mucho la temporada de Carricaburu en el Leganés, y es cierto que no jugó mucho, hasta que no fue destituido y Diáquez, el actual entrador del Deportivo de la Coruña, no estaba contando con mucha participación en el Leganés, pero cuando empezó a jugar metió goles, acabó metiendo goles. La temporada anterior los había hecho en segunda división, hasta 12 goles con el filial de la Real Sociedad, que encima acaba descendiendo, más mérito para John Carricaburu. John Carricaburu es un jugador, recordamos, que fue renovado por la Real Sociedad y que se le marcó una cláusula de, creo que eran, no sé si eran 60 o 70, creo que eran 60 millones de euros. Esto que nadie piense que no va en correlación a la ficha, evidentemente. Tiene una ficha bastante importante, John Carricaburu. Lo que tendría que asumir el Racing para poder entrar a competir con equipos como el Elche, pues sería un esfuerzo por parte del Racing. Efectivamente, como dices, las informaciones que tenemos, hemos hablado con muchísima gente en el día de hoy, de todas partes de España, uno de ellos con el compañero que vamos a tener luego en el programa, y en todas partes nos dicen que sí, que es que el Racing parece que está bien posicionado. En otros momentos en los que John ha sonado, nos sentábamos aquí a decir, no pinta bien, no pinta bien. Pues esto es como lo que decíamos de la venta del Racing hace un momento. O sea, esta vez puede ser. Es la vez que más posibilidades reales hay, al menos porque cuando llamas a uno o a otro, y cuatro o cinco fuentes distintas coinciden en indicarte que el Racing está bien posicionado y que parece que la Real le tiene en buena consideración. Luego, además, sabemos que con John Carricaburu, eso que siempre se ha contado de la pasada campaña, de que a la conclusión del partido con el Racing, el propio futbolista reconocía haberse equivocado con la decisión tomada de ir al Leganés, y esto en petit comité se lo pudo reconocer incluso algún miembro del propio club, pues te da la sensación de que él, a nivel personal, va a tener en consideración también Santander. Pero aquí hay el factor económico que puede ser decisivo. Sí, sé que es repetitivo, el nombre de Carricaburu, lo sé. Si lo es para vosotros que nos estéis escuchando, imaginaos para nosotros que dedicamos las mañanas a hacer llamadas, incluso las tardes, a hacer llamadas de mercado. Es repetitivo, pero es que es lo que tenemos que contar, es que es lo que hay. El Racing está pujando por Carricaburu. La situación es que el año pasado, Carricaburu, cuando sale cedido al Leganés, sale cedido un equipo de segunda división, y este año nos sale cedido un equipo de segunda división, porque ni él ni sus agentes quieren que vaya a segunda división. La Real sí. La Real Sociedad, en verano, quería que Carricaburu fuese a segunda división. De hecho, no querían que fuese al Alaves, porque consideraban que no iba a jugar en el Alaves. Es lo que ha sucedido, que no ha jugado, y si no se ha cortado ya esa cesión, muy cerquita está de hacerse. Parece, efectivamente, que el futuro de John Carricaburu está en segunda división. A partir de ahí, tenemos que decir que hay equipos, venimos hablando de ellos varios días, que están interesados, como puede ser el Sporting, como puede ser el Elche, como puede ser el Racing, o como puede ser el propio Leganés. Situaciones que tenemos que valorar. La de Leganés, a mí lo que me cuentan es que el Leganés anda justísimo, de límite salarial, pero justísimo, y que no le va a dar para ir a por un jugador como John Carricaburu, a pesar de que estuvo, él, por lo que me contaban, guarda un grato recuerdo de su estancia en Leganés, aunque no jugó al principio de su estancia allí en Madrid. Por otra parte, está el caso del Elche. El Elche puede hacer lo que quiera en cuanto al límite salarial. Me hablaban de una auténtica barbaridad. O sea, el límite salarial que todavía puede gastar el Elche, bueno, no sé si decir que multiplica por 20 el límite salarial con el que pueda afrontar el Racing este mercado. Pero si el Racing consigue igualar económicamente la oferta del Elche, pues ahí habría que ver cuál es la decisión que se acaba tomando. Esto es un poquito más o menos cómo está la situación a día de hoy, o por lo menos la información que os podemos trasladar después, ya digo, de haber hablado con mucha gente. Bueno, además, a esto hay que añadir que el Sporting tiene entre ceja y ceja incorporar a un delantero en este mercado. O sea, se va a incorporar a un delantero en el Sporting. Están sonando Mario González, que juega en la Major League, que encaja porque es de la agencia You First, que conocemos bien en Santander. Y que, bueno, yo la verdad que no le tengo muy ubicado en cuanto a rendimiento. Desde luego, es internacional en alguna categoría inferior con España, tiene 27 años, y parece que es el nombre propio por el que va a optar el Sporting. Pero yo, la información que tengo es que tienen varias cañas lanzadas en el Sporting y la que pique primero. Da la sensación de que la primera que han tirado es la de Villalibre y no ha salido la de Asier Villalibre. Pero, ojo que Mario González o John Carricaburu y el Sporting también cuenta con posibilidades económicas, son los objetivos. Todo sea que no se concreten ninguno de los dos y se tengan que ir a por otro. Pero que vamos, que el Sporting va a incorporar a un delantero centro en este mercado invierno porque ya se le quedó pendiente incorporarlo en el mercado veraniego y de hecho fue la aparición del Alavés en escena en los últimos momentos de mercado lo que hizo que se fuese a Vitoria y no a Gijón que era lo que en principio iba a pasar con Carricaburu. Déjame añadir un apunte sobre esto del Sporting y sobre esto de Mario González es un jugador de la MLS como bien decías en la MLS los sueldos son públicos todo el mundo los puede conocer y el sueldo anual de Mario González es de 888.500 euros por lo que tenemos entendido en unas cifras similares a las que pueda tener John Carricaburu. Pues sí algo algo parecido. Bueno, luego vamos a tener esa llamada interesante a a a a Elche Alicante para que para que José Antonio Galván nos cuente un poco cómo está la situación porque el Elche también parece que lo tiene entre ceja y ceja lo del 9 o sea absolutamente veremos quién se acaba llegando a de nuevo una de las piezas más cotizadas del mercado y luego una reflexión que es este quemazón que existe con el nombre de John Carricaburu yo creo que muchos no lo han reflexionado claramente pero en cierta manera se están convirtiendo con esto de no lo quiero ni ver ni en pintura estoy hasta el gorro están cayendo en el mismo error que Chuty Molina en su día con Asier Villalibre cosa que aquí en Santander se criticó por activa y por pasiva se dijo que era una absoluta locura que un club como el Racing le pusiese la cruz a un futbolista porque le haya dicho que no en un momento determinado y yo qué queréis que os diga o sea a mí me parece que si es un jugador que te va a sumar que te va a aportar y que le puede dar un plus al equipo pues para adelante hay que tener muy en cuenta un par de aspectos en el primer mercado veraniego que John Carricaburu sonó para el Racing que fue en el del año del ascenso con Guillermo Fernández Romo al frente del equipo John no sale de la Real en verano es que no salió de la Real se le quedó la Real porque tenía tres competiciones y no llegó ni a salir ahí no hay una decisión de John Carricaburu vale yo quiero que contextualizar las decisiones que ha tomado John hasta la fecha y su entorno que está claro que no están acertando pero el año pasado en verano la Real dice no a la salida porque está en tres competiciones ahí no le dice no al Racing sino que se queda en el club al que pertenece en el mercado de invierno el Racing se postula y pregunta por John pero la intervención de Idiake y sus relaciones con la Real Sociedad hacen que tanto la Real como John Carricaburu entendiesen que era Leganés el mejor destino aquí hay un actor principal que es el club propietario cuando un futbolista tiene un rol y unos galones y un recorrido y un currículum se cumple esta frase tan repetida y tan manida que el jugador juega donde quiere bueno pero cuando tiene la sartén por el mango John Carricaburu ahora mismo no tiene la sartén por el mango en cuanto a su situación y tampoco la ha tenido nunca es un jugador que tiene un salario descomunal para la participación que tiene en el primer equipo de la Real las cosas como son por su carácter de promesa de futurible crack y claro cuando tú tienes unas condiciones determinadas pues tienes que hacer caso al club que te las da porque John tendría muy difícil encontrar un club que le pagase eso ahora mismo que le paga la Real Sociedad dicho esto ¿qué pasó en el mercado de invierno? Leganés la Real también cree que el Leganés es un buen destino y Diáquez convence a la gente que conoce en la Real Sociedad que son infinitas personalidades además de gente que en esta operación tuvo mucho que decir porque les cuenta que John va a tener importancia pero luego no le da protagonismo a Karrikaburu pero ahí vuelve a ser el club en acuerdo con el futbolista y luego sí que es verdad que en el pasado mercado veraniego en el pasado mercado veraniego el Racing se vuelve a postular se vuelve a postular ¿y qué es lo que ocurre ahí? bueno pues lo que ocurre ahí es que aparece un equipo de primera división en el último momento la Real como dice Javi le dice a John que mejora segunda yo os conté aquí que si era segunda iba a ser al Sporting y hubiese sido al Sporting pero al aparecer un equipo siempre decíamos a no ser que aparezca un equipo de primera esto puede cambiarlo todo apareció el equipo de primera y en contra de las recomendaciones privadas y públicas porque hubo incluso un Spitz de Immanuel Alguacil hemos escuchado también a Olave hablar al respecto en los últimos días incluso en su momento escuchamos a Perribai hablar sobre la situación de John Karrikaburu bueno pues lo cierto es que tras esas declaraciones públicas queda claro que ahí sí en el último mercado veraniego es más John y su entorno los que deciden irse a primera pero porque la última opción que había tenido lugar que era la de Leganés fue una cosa conjunta entre club y jugador igual que en el pasado mercado veraniego en el anterior fue una cosa del club que se quedase allí y ni en la Real ni en el Leganés jugó lo que esperaba por eso esta vez la Real le permitió tomar la decisión ahora bien le dijo te vas a equivocar pero se lo permitió y además le permitió que fuese una cesión a dos años con opción de compra pero la cosa no ha salido entonces ¿qué es lo que hay? pues lo que hay es que técnicamente yo creo que tan solo se puede reprocharle a Karrikaburu lo del último verano y partiendo de la base que entró un equipo de primera división recién ascendido a competir entonces entiendo que alguno esté cansado de que son el nombre pero no entiendo de que el hecho de que haya sonado en varios mercados sea ya para ponerle la cruz al jugador que esto bueno es tan sencillo como que John llegue y anote un par de goles que decir del delantero centro ahora ídolo de la afición del Racing a Juan Carlos Arana lo que se llegó a leer de él por aquella celebración y lo que se llegó a leer cuando empezó a sonar la posibilidad de que se incorporase si es que yo podría rescatar porque aquí como no borramos el historial del Whatsapp muchos Whatsapps sobre muchos futbolistas que han estado que iban a llegar que han llegado o que no han acabado llegando y que luego oye lo analizas y dices es que emitir según que juicios es complejo entonces yo no compro esto de que como John ha sonado mucho no le quiera a Aniver a mí me parece que es un gran delantero me parece que le puede dar un salto de calidad a esta plantilla muy importante quiero que sepáis que aunque hablamos de este top 3 está toda la segunda división preguntando por Carricaburu toda la segunda división o sea los que tienen más opciones y los que tienen menos también han preguntado y no descartéis que aparezca alguno más o sea por eso digo que lo de que se vaya a resolver rápido es una buena noticia porque da margen de respuesta al club si no opta John por Santander y porque además y porque además contra más rápido se certifique y se cierre la operación menos competidores van a aparecer porque hay competidores que también tienen pasta y posibilidades y que podrían entorpecer un poquito las posibilidades de que John llegase a Santander bueno pues esta es la situación de John Carricaburu ahora mismo veremos qué pasa pero ya digo yo me suelo sentar aquí a contaros la información y las sensaciones que tengo con respecto a la información y la sensación es que de todos los mercados en los que ha sonado es el que más posibilidades reales hay de que se haga lo cual no quita que Elche va a ser una competencia durísima y Sporting si no le sale lo de Mario o alguna de las otras opciones que tiene en cartera también lo va también lo va a ser ¿con qué vamos ahora Javi? ¿vamos con el entrenamiento? sí yo creo que vamos a repasar un poquito el entrenamiento no sin antes recordar ese horario que ha salido de la jornada número bueno esta es gorda también 24 sí sí que va a enfrentar al Racing frente al Valladolid y que le va a enfrentar el lunes 29 de enero a partir de las 8 y media de la tarde cuidado a los tres horarios del Racing en este 2024 viernes 12 de enero en Ipurua un buen desplazamiento que por otros motivos APR no va a organizar pero que sin la organización de APR igual hubiésemos tenido o desde luego sin la problemática de Ipurua era un día para que hubiese mucha gente muchos racingistas no va a ser así domingo 21 de enero a las 2 en el Sardinero para recibir al Cartagena un horario demencial dentro de lo que cabe es en fin de semana pero es que ha salido el tercer horario de 2024 y es a las 8 y media el partido del año a mi juicio con el Racing Oviedo a mi juicio el Valladolid Racing es el otro partido de la temporada esto es una opinión personal no tiene por qué ser para vosotros también el mismo pero terrible terrible lunes 29 a las 8 y media en José Zorrilla en Valladolid están que trinan los aficionados la hostelería porque esto es una absoluta locura y en el Racing nos consta que no hay en absoluto nada de satisfacción con esta decisión de la liga pero es que aquí ni manda patrón ni manda marinero aquí manda patronal y la patronal obedece al operador televisivo y ya está y entonces esto es lo de siempre o sea de verdad y yo vuelvo a lo que dije hace unos días de verdad el fútbol es de los aficionados de verdad con la Superliga la película cambia tanto o sea esto es lo que no puede seguir pasando y hombre hay que tener en cuenta la reiteración es que no puede ser que el primer desplazamiento sea a un lugar geográficamente atractivo y lo pongas entre semana y que el siguiente sea a un lugar geográficamente y lo pongas entre semana sin tener en cuenta ningún tipo de consideración más y los malos son los de la Superliga porque van a organizar y porque el aficionado queda en un segundo plano y los méritos deportivos pero si es que si es que si es que todo está viciado de verdad todo está viciado el mismo perro con distinto collar de verdad o sea no cambia absolutamente nada nadie piensa en que a Valladolid de Santander podrían ir 2.000 personas con lo que implica eso para la imagen del estadio con lo que implica eso para el ambiente que va a haber en el partido porque es un primer un partido que en su día sonaba a primera división y es lamentable absolutamente lamentable que vaya a quedar como una cosa residual que es lo que va a pasar porque un lunes a las 8 y media y después de pasadas las fiestas y en plena cuesta de enero ya me dirás tú lo peor es que ir a gente ir a gente y todavía la liga podrá hacer gala de que ha habido un desplazamiento de gente hay un Cartagena-Morevieta el sábado a las 4 y cuarto de la tarde Cartagena-Morevieta sábado 4 y cuarto de la tarde no entro en lo del Tenerife que evidentemente tampoco le vas a poner al pobre Tenerife todos los partidos fuera de casa los lunes porque evidentemente no va a haber un gran desplazamiento y lo podrían hacer pero no es lo suyo pero hombre un Valladolid Racine pero bueno es lo que hay son los horarios que marca la liga y aquí poquito se puede hacer más allá de alzar la voz de quejarse y esperar que cambien las cosas de aquí en adelante pero sí esos son los tres horarios que tiene el Racine por delante que no son en absoluto positivos viernes a las ocho y media domingo a las dos el de casa y lunes también a las ocho y media ese desplazamiento frente al Valladolid en el Racing no ha gustado nada esto ya os lo digo en el Racing no ha gustado nada pero es lo que hay poquito se puede hacer bueno vamos a repasar ahora sí el entrenamiento de hoy que como sabéis era puerta abierta todos los aficionados canqueríos han podido pasar por allí había bastante gente la verdad hemos publicado un vídeo en nuestras redes sociales donde a última hora enfocamos también y era en los campos de sport he dicho yo que era en las instalaciones Nando y Oso en el Sumario y encima has hecho hoy el vídeo era día de vídeo he tenido la ayuda en el día de hoy de un ex compañero de esta casa amigo como es Javier Herrera amigo y hermano amigo y hermano que se había pasado por los campos de sport se había pasado por los campos de sport del Sardinero es nuestro bro me ha escrito para ver donde estaba y digo ven para acá ven para acá que me vas a grabar el vídeo y como es que no se viene hoy a la tertulia se viene el miércoles que viene se queda hasta el fin de semana que viene sí señor y los oyentes van a poder disfrutar de la terciopelada de Javier Herrera totalmente cuando me la has pasado por teléfono digo pero con quien estoy hablando quien es este tío tan sexy por la voz y era Javier Herrera era el señor Javier Herrera que como digo me ha echado una mano ahí con el vídeo y ahí al final del vídeo podéis ver cuánta gente había que había bastante como digo en los campos de sport del Sardinero ha decidido el club que finalmente no entrasen por la puerta 21 como estaba previsto sino que entrasen por la 20 que es una de las que da acceso a la tribuna principal para que todo el mundo se pudiese resguardar de la lluvia que la verdad ha azotado con fuerza en la mañana de hoy ha azotado muy bien Santander está bien sí 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 ha azotado ha azotado con fuerza la lluvia te ha azotado la lluvia a ti esta mañana es lo que ha sucedido sí en la mañana de hoy bueno vamos a contar lo que ha sucedido en el entrenamiento la verdad es que primero han hecho unos ejercicios físicos no 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 lo primero de todo el césped bueno bueno de aquella manera la verdad yo creo que no al césped no le venía bien que hoy se entrenase con la lluvia como estaba se levantaba no estaba para mucho azote sobre todo en la banda cercana a los banquillos era donde peor estaba bueno ¿qué tal la zona de las áreas pequeñas sobre todo la de sur que estaba ahí el otro día estaba ahí con una tecnología en el último partido en casa unas lámparas y unas historias pues me podría inventar algo pero la verdad es que no me he fijado no he caído en la cuenta está el vídeo mira igual en el vídeo se puede igual en el vídeo en nuestras redes ahora lo miro se puede ver pero la verdad es que no me he fijado en las áreas pequeñas pero sí que es verdad que el césped no estaba en su mejor estado bastante blando y bueno se ha hecho lo que se ha podido cosas que tenemos que contar hay cosas que digo en el vídeo que luego no se han cumplido pero porque el vídeo lo hemos grabado durante el entrenamiento y luego han ido sucediendo más cosas por ejemplo digo que no habíamos visto al Álvaro Mantilla es cierto cuando hemos grabado el vídeo no habíamos visto al Álvaro Mantilla después ya ha aparecido eso sí sin ejercitarse con sus compañeros hemos visto por primera vez correr a Clemón Grenier desde su lesión no quiero decir que no lo hubiésemos visto correr anteriormente desde que se lesionó desde que se lesionó es el primer día que lo hemos visto hacer algo ya de trabajo en el césped y lo hemos visto sin mucho esfuerzo yo creo que todo el mundo lo había contextualizado y lo había entendido el matiz no era muy no era necesario pero lo he querido dar sí sí lo hemos notado es así bueno hemos vuelto a ver a Jorge Pombo como media punta en el día de hoy bueno por acabar con la enfermería Andrés Martín y Mario García han entrado con normalidad en el día de hoy ya como y Álvaro y Álvaro que ha hecho solo un trotecillo y tal sí poca cosa sí sí poquito Álvaro Mantilla pero bueno ya decimos que Álvaro estaría ahí dentro veía que diluviaba la gente estaba en la graa y es que es partido para mí ¿no Álvaro? que es entrenamiento ¿no? sí sí yo creo que el domingo si no el lunes ya empezarán a entregar con todos sus compañeros bueno hemos visto como te decía Pombo actuar como media punta en el día de hoy hemos visto esos ejercicios físicos al principio que tenía preparado Dani Salvador para los jugadores y después ya han pasado a hacer partido es lo que han hecho todo el rato a campo completo partido continuamente ya nos lo había avanzado el propio Dani Salvador en la rueda de prensa que dio el otro día estaban Diego Campo y Bustillo por parte del filial y luego han saltado a hacer trabajo específico con algunos de los recuperadores del Racing de los preparadores físicos del Racing cuatro jugadores del filial que eran Corral Jorrín Jeremy y Álvaro Santamaría y luego hemos visto que además han incorporado también a los partidos a última hora 15-20 minutos al final también han estado actuando recordamos que no va a estar Juan Carlos Arana en Ipurua con lo cual el míster se tendrá que llevar alguna alternativa del Rayo para la delantera porque yo no cuento con que se pueda llevar otra cosa bueno a ver ahora enseguida tenemos una llamada a ver cómo va la cosa una llamada interesante tenemos que la verdad que sería muy top no nos consta que vaya a ser así pero sería muy top que mañana Día de Reyes hubiese un gran regalo para el racingismo sí estaría bien estaría bien un regalo para el racingismo en el Día de Reyes técnicamente si fuese así no sé yo si José Alberto debiera tener muchas más cosas en el árbol de casa porque vamos te traen un delantero de estas condiciones y igual pues yo que sé alguna otra americana y tal para ir corriendo rotarla y tal pero vamos poquita cosa más sí poquita yo creo que con eso le valdría sí unos botellines nuevos ¿no? para la colocación estoy de acuerdo sí las botellitas que vengan ya pegados el otro día estuvo José Alberto en el último partido en casa estuvo a punto de echarle una buena bronca a un recogepelotas la verdad porque vamos el recogepelotas yo no sé yo no sé qué se pensaba este chico que iba a quitarlos pasó por allí y casi casi los roza los botellines de José Alberto no no esto esto no se puede permitir parece que ya después del tiempo que lleva el míster aquí tenemos que empezar a tener determinadas cosas claras esas botellitas no se tocan un saludo al recogepelotas si nos está escuchando es una broma no va en serio como tampoco iba en serio lo de José Alberto bueno ha habido un golazo de Lago Junior la verdad ha sido una jugada combinativa bastante interesante del Racing jugando con Arana lo ha dejado de cara apertura banda para Marcos Angali que ha vuelto a actuar como lateral derecho ha puesto un buen centro y Lago Junior entrando desde banda izquierda que hoy ha entrenado también en esa posición ha llegado en segunda línea ha hecho un remate de cabeza fantástico la verdad es que gran gol de Lago Junior en el día de hoy destacar también que echaba de menos o no que lo echaba de menos pero cuando lo he visto cuando lo he visto me ha recordado que que esto creo que es una de las cosas que no ha conseguido el Racing suplir con ninguno de sus jugadores más allá de que lo hayan intentado pero no lo ha conseguido suplir desde la baja de Andrés Martín que es esas diagonales que tira Andrés Martín permanentemente juntándose mucho en la banda izquierda con Peque y con Íñigo Vicente esto es un matiz que el Racing va a recuperar con la llegada de Andrés Martín y que es interesante se entiende muy bien con Peque y con Íñigo Vicente los que juegan a lo mismo juegan a lo mismo y ahí se puede incorporar también Arana sí, sí, sí también, también porque eran los media puntas pero Arana también ese entendimiento con ellos también es bastante positivo estamos hablando ya con esos cuatro son casi el 50% de los futbolistas de campo es que te voy a contar sí, sí y nada únicamente añadir que al final por supuesto los jugadores se han despedido con aplausos por parte de mucha gente de la aficina había bastante gente a pesar del día que ha salido no soy capaz de calcular cuánta gente podía haber estas cosas hay que hacerlas el ojímetro este para decir si quieres te digo un número pero no te digo un número pero no de teléfono es que igual luego hace un comunicado del Racing y no tiene nada que ver bueno pues así nos hacemos una idea que sepa la gente que es un número bastante aproximado bueno no lo sé si va a ser bastante aproximado voy a decir que va a ser bastante alborzás que no 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 los he contado la verdad pero bueno 400 podría haber 300 400 una cosa así vale y puede ser que hubiese más no no lo sé no menos no menos de 300 y no más de 500 menos de 300 no había y no más de 500 menos de 300 no había de eso estoy hay que el Racing igual redondea al alza y te pone en torno a un millar por ahí por ahí veremos podemos decir que más de 300 más de 300 y esto es todo lo que puedes concretar había más de 300 tenemos que mejorar en esto y luego también por supuesto los jugadores han pasado cuando ya después de el entrenamiento se han pasado por la puerta de prensa de los campos de sport del sardinero a firmar autógrafos allí con con la gente que se había quedado bastante gente también no menos de 50 se habían quedado y bueno pues eso es lo que ha sido el entrenamiento el entrenamiento de hoy que ha estado bien ha metido un par de goles Ekaim la verdad ha estado bastante acertado en el entrenamiento de hoy llega a tiempo porque le vamos a necesitar un gol de Peke de penalti también una mano del pobre Geray que le ha pegado el balón en la mano y José Alberto ha decidido pitar penalti lo cual ha aprovechado ha aprovechado Peke y en general en líneas generales pues eso es lo que tenemos que contar del entrenamiento de hoy bueno pues nada eso es lo que podemos contar del entrenamiento de hoy en el que hemos visto canteranos probaturas raras cosas que te hayan lo de Sangali en el lateral derecho hayas pensas de que vuelva Álvaro Mantilla sí pero ni siquiera me parece raro eso de momento es una semana complicada yo entiendo que a dos semanas del encuentro lo es para decir si Rubén y Germán o Rubén y Paul yo creo que será Rubén y Paul pero no lo sé y Mario Saúl apostaría más por Saúl a día de hoy pero queda mucho Aritz Íñigo o Aritz Morante o Íñigo Morante no no creo que en un campo muy buruá Aritz Íñigo puede ser puede ser sí 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 creo y luego arriba entiendo que volverá Andrés entiendo que Peke e Íñigo Vicente son intocables y arriba que estará Ecaín si no sucede nada sí pues bueno pues pueden ser que los planes vayan por ahí veremos cómo maneja las piezas José Alberto y cómo va también hay que decirlo después de un parón tan importante y con la carga que les está metiendo porque esta semana ha habido días de doble sesión y hoy ha sido algo más ligerito hoy también les ha dado cañita no bueno al principio han hecho unos cuantos sprints han hecho esos trabajos un poco más de fuerza y de explosividad y luego ya sí que han sido partidos pero bueno a campo a campo completo y bastante bastante intensos la verdad esos partidos ha estado bien el entrenamiento de hoy ha estado bien bueno pues tú dirás con lo que con lo que vamos yo creo que vamos a ir a hacer una pausa va a ser lo lo primero o lo siguiente que vamos a hacer porque porque bueno pues porque estamos llegando ya a las tres menos cinco llevamos ya un rato llevamos ya un rato hablando decir también que el Racing ya ha sacado ese comunicado acerca de bueno el Racing lo ha llamado está bien los magos racinguistas hablando un poquito de eso que comentábamos ayer también con Roberto González que se pasaron varios jugadores del Racing por distintos centros como por ejemplo en Valdecilla en la obra San Martín y el centro de menores de primera acogida es por donde se han pasado distintos futbolistas del Racing como Íñigo Seymaza Saúl Mantilla Arana también estaba Víctor Diego por allí incluso se ha llevado mucho material para hacerles regalos como por ejemplo bufandas material escolar huchas peluches del oso cacho así que bueno en líneas generales siempre hablamos de lo positivo que es molaría un peluche del oso cacho la verdad sí sí mola a mí que es un peluche chulo para bueno que apunten los reyes magos si nos están escuchando claro que apunten que tomen buena nota a ver esto no es muy para ponerlo en la carta de los reyes pero bueno sí que es para ponerlo en la lista de tareas pendientes de cara a este 2024 hay que echar un ojo a todo lo que ofrece la aerotermia yo tengo mi primo pequeño sí mi primo pequeño sí me pasó la lista y ponía aerotermia no ponía nada más en serio solo ponía aerotermia pues ya es buen oyente la verdad me dejas me dejas muy muy sorprendida yo lo tengo ahí en la agenda ya tengo la agenda para el año que viene y ya lo tengo ahí anotado mirar a aerotermia mirar a aerotermia con nuestros amigos de Azcona Fontanería porque ya sabéis que la aerotermia es esta tecnología que del aire obtienes la energía para tu refrigeración para tu calefacción para todo y encima pues con un ahorro sustancial además sabiendo que no es contaminante y sabiendo además que te lo hacen nuestros amigos de Azcona Fontanería sin ningún tipo de compromiso te hacen un estudio previo lo analizas lo valoras te dicen lo que te cuesta lo que te vas a ahorrar y dices oye pues yo creo que me voy a lanzar a esto de la aerotermia que es lo normal después del estudio y después de decirte lo que vas a ahorrar lo normal es que digan pues sí sí, sí lo voy a hacer es como lo de Molkaworld en Azcona Fontanería apenas se han hecho proyectos que no hayan acabado con inversión pero pero ya visteis que Molkaworld se encontró con algún caso y vosotros también podéis hacer como el Racing con Molkaworld es decir me lo voy a pensar no pasa nada pero les llamáis os asesoráis y lo estudiáis por lo menos lo estudiáis porque todo lo que sea ahorrar pues yo creo que para el año que entra es una buena idea Azcona Fontanería les tenéis en su Instagram Azcona Fontanería y por supuesto en su página web y ahí tenéis todo lo que hacen todo lo que abarcan porque también hacen labores de fontanería tradicional y algunos de sus trabajos más destacados merece la pena echarle un vistazo a esto de la aerotermia ahora que arranca el nuevo el nuevo año dice este hola dice que os ponga la aerotermia de Azcona pero que te pongan un Aristono Domusa y así la mantiene Hermanos Gómez hombre claro sí evidentemente claro claro la aerotermia se puede combinar con las calderas de Hermanos Gómez por supuesto que sí y con más cosas y aquí con los amigos que tenemos en Arco FM como patrocinadores y anunciantes prácticamente podemos resolver todas vuestras necesidades de hecho prepara una buena serie de consejos para para dar ideas de cara a este 2024 en donde se puede gastar la gente su dinero con Azcona Fontanería ahorro desde desde el primer día pausita y regresamos que vamos a hablar con Mata de la victoria en penaltis de ayer y del recorrido en esta copa y a ver que nos cuentan desde Elche venga Arco FM 87.7 tienes una lesión y no acabas de recuperarte quieres perder peso pero no sabes ni por dónde empezar en Fisio Fitness Santander 613 cuentan con profesionales titulados y la última tecnología para la prevención y tratamiento de lesiones rehabilitaciones pilates planes de entrenamiento dietas personalizadas pide cita en el 682 441 646 o ve a conocer sus amplias instalaciones en la avenida Pedro San Martín 12 frente a los jugados de las Alesas también puedes informarte en www.santander613.com Facebook Twitter e Instagram ¿Quieres resultados? Con Fisio Film de Santander 613 los lograrás Carnicería Pascual es la carnicería de confianza que estabas buscando elaboración propia de salchichas cachopos y una gran variedad de hamburguesas todo ello con carne procedente de ganaderías de nuestra región ¿aún no has oído hablar de nosotros? ven a visitarnos a Galería San Fernando 86 junto a Rotonda de Cuatro Caminos Santander y descubre por qué quien prueba Carnicería Pascual repite abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y sábados de ocho a dos Carnicería Pascual sabor y precios sin igual hoy en día tener una caldera eficiente y a punto es fundamental en instalaciones MG instalamos calderas de todas las marcas tanto de gas como de gasol elaboramos presupuestos sin compromiso en tan solo veinticuatro horas y en un máximo de cuarenta y ocho horas tendrás tu caldera instalada y funcionando agilidad y un servicio sobresaliente y no olvides consultar nuestros planes de financiación a doce o veinticuatro meses sin intereses somos instaladores autorizados que no te falte el calor en este dos mil veintitrés infórmate en fontaneríasantander.com o en el seiscientos ochenta y seis setenta sesenta y uno sesenta la cervecería el camino de cueto es una experiencia que no te puedes perder la única cervecería de Cantabria con diecinueve cañeros donde disfrutar de las mejores cervezas artesanales del norte de España piensas en quedar con los amigos para ver un partido y tomar unas birras el camino en cueto picotear algo en una terraza tranquila con los niños o una hamburguesa con carne de la tierruca el camino en cueto la mejor y más variada carta de cervezas comida deporte buen ambiente por mucho por mucho que te lo pienses no tienes excusas porque todas las cosas buenas te señalan el camino tu cervecería en cueto hey te apetece una comida deliciosa variada y en un lugar acogedor ven a pizzería britania y disfruta de nuestra amplia carta de pastas pizzas fratos indios y mucho más y si prefieres quedarte en casa tenemos el mejor servicio a domicilio además si descargas nuestra app britania take away y haces tu primer pedido te llevas un obsequio sorpresa ¿a qué esperas? pizzería britania y app britania take away la cuenta online del santander es tantan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras santander en digital es santantander santander por ti los primeros consulta condiciones en bancosantander.es la tradición del barrio pesquero tiene un referente desde hace más de 50 años en los peñucas porque en el barrio pesquero el restaurante los peñucas mantiene vivo el sabor de la cocina marinera con un trato personal amable y familiar y con pescados y mariscos para chuparse los dedos los peñucas desde 1960 el sabor y la tradición del barrio pesquero protector solar after sun exfoliante preparas tu piel para los rayos del sol pero no tu tejado este verano ahorra en tu factura instalando placas solares de Inway Solar además podrás hacerlo mientras estás de vacaciones con solo dejarles tu llave Inway Solar una empresa de ramales Cantabria Inway Solar Inway Solar The Power of Sun El fenómeno fan tiene su espacio en Benevento Torralavega ropa personalizada camisetas gorras sudaderas o calcetines con temática anime manga cine música buscas un regalo original Benevento Torralavega Dragon Ball One Piece Caballeros del Fodiaco Star Wars lo que imagines pídeles tu diseño personalizado con tus personajes favoritos sin costa adicional visita sus instalaciones en la calle San José 3 bajo 2 en plena zona de vinos o visita las páginas de Facebook e Instagram de Benevento Torralavega Arco FM 87.7 Giro al Arco con Jesús García Bermejo Seguimos en Arco FM y lo hacemos para hablar de un equipo que está haciendo una temporada verdaderamente sobresaliente maravillosa de hecho hablamos sin parar del gran año que nos está dejando el primer equipo y en cierta forma está eclipsando los temporadones del Rayo y del División de Honor que son los peldaños siguientes al primer equipo y de hecho peldaños que muchos de los futbolistas que integran tanto el División de Honor como el propio Rayo esperan poder subir para llegar a ese primer equipo del Racing además esta buena labor a lo largo del campeonato les ha valido esa competencia en esta Copa del Rey en donde ayer pues no sin sufrimiento como suele ocurrir en este tipo de torneos tan exprés bueno pues conseguía sacar adelante su partido frente al Elche para hablar un poco de esta Copa del recorrido que puede tener además si no me equivoco ahora lo confirmamos con él ahora mismo están jugando su partido Leganés y el Julio Sárez que de ahí va a salir el próximo rival del Racing pues para hablar de todo esto está al otro lado del teléfono Sergio Matabuena Mata ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola buenas tardes Bueno lo primero de todo felicidades enhorabuena menuda menuda temporada no es la primera porque ya sabes que sigo de cerca las evoluciones del juvenil que tengo ahí algún que otro amiguete pero la verdad que este año los números son alucinantes tanto en Liga como bueno incluso en Copa que habéis empezado con buen pie entiendo que satisfecho con cómo ha sido este 2023 Sí muy bien muy contentos la verdad es que lo que es la Liga no la empezamos del todo bien que el primer partido justo lo perdimos pero sí que es verdad que a partir de ahí el equipo ha ido fenomenal y apenas nos hemos dejado puntos y bueno el reflejo de la situación en la clasificación pues así lo refleja el buen rendimiento de los chicos y bueno y en la Copa conseguimos meternos ahí en la última jornada y en este partido que hemos tenido pues yo creo que los chicos han dado el do de pecho como se suele decir y han hecho un gran partido y viendo sobre todo la dificultad del rival pues muy contentos y muy satisfechos Bueno es que evidentemente hablamos de las canteras más prometedoras de España en esta Copa del Rey y entiendo que se nota en cuanto al nivel de los equipos y en cuanto a todo lo que rodea la competición esto es ya un clásico en el fútbol nacional la Copa del Rey en juveniles y bueno se notará ese nivel impresionante que hay de muchos de los que serán figuras el día de mañana en nuestro en nuestro fútbol Sí yo tengo la experiencia de otros años de jugar la Copa del Rey y la verdad es que la mayoría de las veces fue fue con Sporting un año y en otro año fue con Perindis y luego jugamos con Betis y Sporting es un equipo que ya más o menos conocemos de la liga y demás el Betis sí que me sorprendió que tenía mucho nivel y este equipo que hemos jugado contra el Elche que bueno es el segundo clasificado de este grupo valenciano que hay grandes canteras como la Valencia Villarreal Levante y demás y quedar segundo a estas alturas pues quiere decir que es un buen equipo y al final cuando hemos llegado allí pues nos hemos encontrado pues eso con una buena cantera con grandes talentos y bueno nos lo han puesto dificilísimo la verdad si no tengo yo mal el cuadro el rival de la próxima ronda sale del encuentro que están jugando ahora el Leganés y el Julio Suárez ¿no? Exactamente sí creo que iban 2-0 ganando el Leganés o sea que tiene pinta que va a ser el Leganés ¿y qué sabemos del Leganés Mata? Pocos la verdad de momento pocos sé que bueno que quedaron segundos en el grupo madrileño que también quiere decir que será un buen equipo y bueno será un partido difícil pero bueno la Copa tiene ese encanto de que que todo está muy igualado y bueno pues el margen de ropa un lado u otro puede declinar la balanza en cualquier momento y bueno pues así él fue el otro día al final que llegamos a la tanda pelantis y bueno pues será un partido reñino seguramente y a ver si podemos sacarlo adelante también Lo mejor de este tipo de torneos Mata es un poco que son una experiencia prácticamente de élite para los futbolistas ¿no? esto a nivel formativo bueno es dar varios pasos ¿no? Sí totalmente mira eso es lo que comentamos ayer en el cuerpo técnico porque muchos chicos hasta llegar a esta edad nunca se han enfrentado a este tipo de partidos en los que hay mucha exigencia y en todos los sentidos ya no solo en lo físico sino también en lo mental y ves a los chicos más nerviosos de lo habitual y bueno pues gestionar este tipo de partidos yo creo que para su formación y aprendizaje es buenísimo y bueno pues si encima lo haces ganando pues es algo que te nutre un poco la confianza y bueno pues yo creo que son grandes experiencias y sobre todo en el plano personal vivir la alegría que vivieron los chicos ayer pues es maravilloso y bueno pues intentar seguir refrendándolo en las siguientes jornadas Sí porque la verdad que lo viven con mucha intensidad para ellos es como una una revalida absoluta lo estás haciendo muy bien en tu grupo pero aquí te juntas con los gallos de todos los grupos y es una forma también para ellos mismos de testarse un poco en una temporada en que las cosas están saliendo bien a nivel del grupo del grupo uno Sí totalmente la motivación es extra en este tipo de partidos salir fuera y bueno lo ves que incluso dos chicos del equipo que no han podido viajar pues querían viajar pues porque les motiva estar en este tipo de situaciones aunque no pudiesen participar y bueno ahí pues ves un poco el reflejo de esa motivación y esas ganas y sin ir más lejos después de la tanda de penaltis había chicos llorando de la emoción y la ilusión pues hay que decir que sus expectativas son muy altas y quieren hacerlo bien y al final pues hombre muy bonito que acabes ganando como fue el caso ayer ¿no? Hombre a ver es que el pero de todo esto mata evidentemente es que bueno pues que te puede implicar si vas pasando rondas estar lejos de casa en fechas que son muy especiales pero bueno esto es casi casi el mejor regalo ¿no? que puede recibir un crío en una división de honor sí mira hemos tenido la suerte de que la federación en este caso nos permitía elegir un poco las fechas y bueno hemos podido deliberar este día de Reyes para que lo pasasen con sus familias y bueno genial el siguiente jornada pues va a ser entre semana será también difícil de gestionar porque hay clases y demás y bueno pues no hay mal que por Dios no venga aunque no vaya a clase pues creo que la experiencia de jugar este tipo de partidos les va a venir muy bien en su formación ya no solo deportiva sino personal oye ¿y vosotros qué valoración hacéis desde el cuerpo técnico en esta nueva etapa del club? ¿notáis vosotros también que hay un cambio? ¿se percibe más allá de la estructura del primer equipo que se están haciendo las cosas de forma un poquito distinta en la base desde el cambio de propiedad? hombre yo entré de entrenar lo que es entrenador hace 10 años y la verdad es que he vivido de todo muchos cambios ya no solo de presidentes sino coordinadores y te voy a decir que yo ahora es donde mejor me encuentro llegó un momento en el que el club se despersonalizó un poco y llegabas al club y joder parecía que faltaba la gente de siempre ¿no? del club y ahora sí que es verdad que con la entrada de mi caso más cercano Colsa y luego Manolo y demás pues todo se vuelve un poco a lo que era el club ¿no? más familiar más gente que nos conocemos y que bueno que llevamos mucho tiempo ya vivido juntos y es mucho más fácil la verdad sí con esto de despersonalizar quieres decir ¿no? de que tú llegabas a hacer tu entrenamiento estabas con tu plantilla con tu cuerpo técnico ¿no? y cada uno a lo suyo ¿no? no había esa sensación de club ¿no? que igual ahora sí se tiene tanto ¿no? y de familiaridad ¿no? sí de compañerismo pues esto no es lo ideal y ahora yo creo que se está teniendo esto que haya un consenso en todas las cosas y bueno pues eso al final va a repercutir en que en nuestro caso que es la formación de los jugadores pues sea mejor ¿no? que es lo que pretendemos y yo creo que lo estamos consiguiendo así que seguir en esa línea y a ver si podemos mantenerlo porque es verdad que el club en estos últimos años ha ido cambiando demasiado para que las cosas fuesen lo mejor posible ¿no? un poquito de estabilidad ahora que ya tenemos ese escenario ¿no? que parece que es que es bueno más familiar o más habitual de lo que viene siendo las categorías inferiores en el Racing pues un poquito de continuidad y de estabilidad que también esto hace buena buena falta oye ¿qué valoración haces del porque te estoy preguntando por todo pero no te he preguntado por el partido de ayer ¿cómo viste a los tuyos más allá de la resolución final en esas penas máximas ¿cómo viste al equipo a lo largo del partido? ¿qué tal sensación dio? entiendo que al principio igual ciertos nervios cierto miedo escénico pero a partir de ahí ¿no? de tú a tú Sí la verdad es que nos costó entrar un poco en el partido lo que dices un poco de los nervios esa ansiedad para querer hacerlo bien pues un poco por las expectativas que ellos se generan y esa motivación pues al final ellos no están acostumbrados a gestionar estas cosas y este tipo de partidos y bueno al principio sí que lo notamos tuvimos más pérdidas de las habituales y ellos de las habituales y ellos son jugadores buenos y bueno pues sí sí que pasamos sin ellos tener grandes ocasiones sí que pasamos apuros y luego ya la segunda parte entramos muchísimo mejor y tuvimos 15-20 minutos muy buenos y de hecho nos pudimos tuvimos un par de ocasiones que nos pudimos adelantar no fue así y luego a partir de ahí el partido se volvió un poco más trabado que hubo más juego directo y demás y bueno pues hubo situaciones para los dos equipos y al final pues hombre llegamos a la tarde penaltis bueno y ahí ya evidentemente es una es una lotería pero bueno esta vez salió salió cara y quería pedirte una valoración también pues por lo bien que van las cosas en ese grupo 1 con tu equipo ahí a dos puntitos del Celta y del Oviedo que marcan ese coliderato que pinta gran año ¿no? o que desde luego lo está siendo de momento vamos sí muy bien muy contentos la verdad es que el inicio no contábamos con bajas importantes de chicos que ya estaban en el año anterior y que y que son este año ya son el tercer año que quieras que no dar un plus y empezamos a pesar de estas bajas bastante bien aunque el primer partido fue derrota en Vigo el resto y los primeros partidos nos costó más que los resultados en el juego poco a poco el equipo ha ido ganando en confianza en regularidad y en buen rendimiento y muy contentos yo creo que ha sido en la línea sascendente y bueno eso es lo que vamos a pretender en esta segunda vuelta seguir hay mucho margen de mejora y seguir en esa línea de mejorar y ojalá sigamos ahí en los puestos de arriba para al final poder optar a lo más alto bueno es que evidentemente te iba a preguntar si ves al equipo peleando por la liga pero es que concluida esa vuelta evidentemente está para pelear por todo este Racing si me dices que además ha habido una cuestión de adaptación por los cambios que inevitablemente se afrontan en estas categorías vemos al equipo ya con una dinámica vamos que se ha dejado desde esa primera derrota que nos comentabas solo cuatro empates el resto han sido todo triunfos que son unos números para pensar que este Racing puede pelear por la liga incluso si hay mucha competencia es verdad que siempre están ahí el Depor y este año el Oviedo que es un equipo yo creo que son chicos de tercer año muy físico y van a estar ahí arriba seguro y bueno pues a ver si conseguimos mantener esa línea esto es lo que vamos a pretender y ojalá podamos hacerlo y este va a estar ahí Pues Mata que la verdad que felicitarte de nuevo que estáis haciendo una labor ya ¿Cuántos años son ya llevando al División de Honor? Llevando al División igual me pillas no sé si son cuatro o cinco ahí andaremos fue el año después de la pandemia pues cuatro yo creo que son cuatro temporadas cuatro temporadas ya con esta la sensación es que cada año mejorando un poquito los resultados de la anterior me quedaría por preguntarte si consideras que 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 estás preparado ya para nuevos retos en el en el Racing Bueno pues realmente no lo pienso mucho a mí me gusta mucho la formación me gustan mucho los chicos y sí que me pica un poco el gusanillo de querer probar cosas diferentes con chicos más mayores otro tipo de partidos más de rendimiento que más que de formación que aunque por ejemplo el rayo es una mezcla de rendimiento y formación más de rendimiento que de formación pues ir buscando también eso y pues ir a eso me va a hacer a mí también mejorar que también me gusta mejorar y aprender pues esperar esa oportunidad a ver si me llega pero sabiendo que lo que hago lo disfruto muchísimo y me encanta porque yo yo que conozco bien como trabajas y demás me cuentan que eres un absoluto obseso de esto un absoluto enfermo del vídeo de la analítica también de estar mucho en el terreno del juego pero estudiar al 100% al rival bueno que le metes muchas horas que vas donde haga falta que ves los partidos que hagan falta y evidentemente esto habla de alguien que tiene como reto llegar lo más lejos posible en el mundo de los banquillos sí es algo que cuando era jugador realmente no lo sentía tanto y luego cuando me metía me fue picando el gusanillo y me enganchó me enganchó y me gusta mucho lo que es el análisis de los partidos un poco aprender un poco por qué se suceden las cosas y bueno pues buscar razones y soluciones a las situaciones del juego y demás y en formación constante además renovándote actualizándote realmente es lo que más me gusta por eso me consta tener diferentes retos pues va a hacer que eso siga cultivándose qué es lo que pretendo pero sigo aprendiendo de hecho el año pasado pensaba pues cómo mejora este año pues este año sigo pensando que he mejorado mucho más que el anterior y demás pues en esa búsqueda estamos que es un poco lo que a mí me motiva sí, sí está claro que la carrera del entrenador también es aprendizaje continuo porque cada experiencia cada jugador cada charla cada curso pues te da perspectivas nuevas que pueden enriquecer la tuya pues Mata que lo he dicho que muchas felicidades y que a rematar la temporada que de momento está siendo absolutamente espectacular ¿de acuerdo? Muchas gracias un abrazo a todos un abrazo cuídate bueno pues superando al Elche en primera ronda y pendientes del que parece va a ser el próximo rival ya deberíamos tener el resultado definitivo que va a ser el Leganés eso parece sí que va a ir por que va a ir por ahí porque nos contaba Mata que va ganando 2-0 ese Leganés espectacular la temporada que está haciendo hasta el momento el división de honor del Racing como espectacular el 5-4-1 que le planteamos al bueno de Mata cuando jugamos allí en Liga Nacional con Cervantes contra el Racing algún día le preguntaré si se acuerda de ello y para todos vosotros para cualquier tipo de espectáculo tenemos JPG espectáculos que ya sabéis que se encargan de todo de la sonorización del montaje de escenarios de las carpas de los hinchables con artistas de todo tipo orquestas monitores para niños lo que necesitéis para cualquier tipo de evento JPG espectáculo se encarga de absolutamente todo así que ya sabéis JPG espectáculos con amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado tenéis un número de contacto el 659-52-11-14 vamos rápidamente hasta Alicante la otra llamada que os habíamos prometido le vamos a dar un agradecimiento enorme a nuestro compañero que anda desbordado de trabajo y ha sacado unos minutitos para poder atendernos porque parece que la situación de John Carricaburu está calentita calentita José Antonio Galván del diario de información de Alicante ¿qué tal? muy buenas tardes hola buenas tardes pues lo primero de todo José Antonio que sabemos que tienes muchas cosas que hacer y que has sacado un ratuco para poder entrar al programa te lo agradecemos mucho nos has hecho un gran regalo de Reyes la verdad pudiendo atendernos en directo no pasa nada lo que ha ocurrido es que se ha demorado más de media hora la rueda de prensa Sebastián Mecacese previo al partido de mañana frente al Girona y sabes que los tiempos en la información escrita a nivel de web papel pues son los que son sí sí eso evidentemente eso es lo que manda así que no te vamos a robar mucho tiempo la situación de John Carricaburu parece que de acuerdo a la información que venimos contando es cuestión de horas no sé si de días por las fechas en las que estamos pero vamos que está encaminado a rescindir su contrato sucesión mejor dicho con el Alavés que le va a recuperar la Real Sociedad y a partir de ahí el Elche aparece como un serio candidato para hacerse con sus servicios tiene claro el Elche que tiene que incorporar un 9 en este mercado de invierno y parece que se ha fijado en John Carricaburu pues así es es un objetivo un viejo deseo del Elche desde el pasado verano lo que pasa que el jugador Donostierra tenía la la idea o su primera opción era jugar en primera división y por eso descartó la oferta del Elche y ahora que ha visto que no ha tenido oportunidades en el Alavés que va a salir pues el Elche se ha vuelto a posicionar por el delantero y es uno de los objetivos el Elche tiene que reforzar sí o sí el ataque con un delantero e incluso dos después de la lesión de Oscar Plano su máximo goleador y John Carricaburu es una de las principales opciones bueno pues desde luego John que es una de esas opciones que puede entrar en juego y claro aquí hay que hablar de que lo que verdaderamente tiene son posibilidades económicas el Elche no tiene margen como para poder afrontar una operación en la que parece que el tema económico puede ser importante pues sí porque el Elche a última hora del mercado de verano traspasó a Lucas Goyer al Granada y dispone de suficiente límite salarial de los casi 24 millones que le concedió la liga apenas han gastado 15 es decir que tiene un colchón importante y puede afrontar operaciones de altas cantidades pero conociendo al propietario del club licitano Cristian Pragarni tampoco va a entrar en una puja y pagar un precio desorbitado por un jugador que no que no tenga ese precio de mercado por lo tanto el Elche sí tiene dinero pero tiene claro que no lo va a gastar de acuerdo a la información que venimos contando parece que Elche Racing puede que Sporting en función de las otras alternativas que está activando en el mercado serían los mejor posicionados ahora mismo para hacerse con los servicios de John Carricaburu me olvido alguno José que tú tengas por ahí en cartera que también pueda sumarse porque parece que media categoría va por él sí los delanteros son jugadores muy cotizados y John Carricaburu es uno de ellos casi todos los equipos buscan delanteros yo de las noticias de lo que manejo el Elche es una opción muy seria porque gusta y ya lo intentó en el mes de agosto el Leganés donde estuvo la temporada pasada es otro de los equipos pero parece ser que no dispone de margen económico el Sporting de Gijones es otro también de los que estaba apretando fuerte y ahora se ha unido al Racing de Santander esos son los que por lo menos la información que manejo yo son los que sí que están apostando fuerte por Carricaburu y parece ser de acuerdo a lo que también hemos averiguado nosotros que la Real querría resolverlo esto rápido es decir que no tiene la más mínima intención de que tengamos un culebrón Carricaburu hasta los últimos días de mercado sí porque las cartas ya están marcadas el jugador quería jugar en primera división lo ha intentado no lo ha conseguido porque apenas ha tenido creo que ha jugado 14 minutos de liga con el Alavés y ahora sabe que su único destino donde puede ir es en segunda división y debe ir a un equipo donde pueda disfrutar de minutos y en teoría puede elegir a un equipo de los punteros que estén luchando por el ascenso de categoría la Real es consciente de ellos ya visó en verano al jugador que lo que necesitaba independientemente de primera o segunda división es disponer de minutos de jugar de crecer para intentar en un futuro volver y dar el salto al primer equipo de la Real Sociedad y ahora sabe Carricaburu que las opciones pasan por jugar la segunda vuelta de esta temporada en segunda división pues José Antonio me quedaría preguntarte si tenéis la sensación en el check de que realmente a este equipo le faltan ciertos ingredientes para este mercado de invierno y verdaderamente poder pelear en la segunda vuelta el ascenso hasta el final si desde el club prensa y aficionados se entiende que lo que falta son piezas para porque límites salarial porque los cuentas hay para poder pelear ser un candidato de verdad al ascenso incluso directo lo que le ha fallado a Leche en esta primera parte de la Liga es gol de hecho el más evoleador del equipo es un media punta como Oscar Plaro con siete dianas le dolió mucho las bajas a última hora en el mercado de invierno de sus tres delanteros de primera división que en principio no iban a salir como Pere Milla que se marchó al español como Lucas Boye que se marchó al Granada y como Ezequiel Ponce que se marchó al AECA de Atenas ahí pilló a contrapía a Leche de prisa y corriendo en los últimos días de mercado trajeron a Borja Garcés cedido del Atlético de Madrid a Sergio León del Valladolid que son dos buenos jugadores pero llegaron tarde y tampoco han tenido suerte con las lesiones han estado parados y durante la mayor parte de esta primera vuelta Beca Sese solo ha utilizado o al que más ha utilizado es a Maurat a un chaval sub-23 de a un canterano al que aún todavía le falta para dar el salto al fútbol profesional es muy luchador muy trabajador pero prueba de ello es que no ha marcado ningún gol y solo lleva uno en la Copa del Rey Pues José Antonio muchísimas gracias de verdad por atendernos mucho ánimo con esta ardua labor que te queda por delante en esta víspera de Reyes y mucha suerte para el Elche en esta segunda vuelta del campeonato y por qué no también en esta Copa del Rey donde os vais a medir a uno de las grandes sensaciones de la Liga un abrazo compañero y muchas gracias un abrazo Bueno pues la llamada con nuestro compañero del diario de información de Alicante que ya veis como está la situación de John Carricaburu y el Elche con la sensación de que se le queda donde veres pendientes en el mercado veraniego y cuando tienes esta sensación y además tienes la pasta para afrontarlo pues pues que vamos a contar a mí lo que me cuentan del Elche es que tiene límite salarial pero que al mismo tiempo no se van a hacer bueno lo que nos ha contado José Antonio que no se van a hacer grandes locuras ni se van a entrar a pujas que se va a tratar de mesurar un poco porque claro que José Antonio nos diga abiertamente que el Elche tiene posibilidades económicas esto lo sabemos nosotros lo saben los refres lo saben los jugadores es una forma de forzar entonces ahí el Elche tiene que tener muy claro hasta dónde está dispuesto a llegar porque si no le pueden pedir pedir y pedir y ya veremos pero Sporting Racing Elche yo me mantengo en la información que contamos ayer bueno pues eso tenemos que contar por cierto también venía claro también venía Matabuena venía de Elche también de disputar ese partido frente al Elche así que hoy hemos estado mucho por allí por Alicante bueno nada simplemente tenemos que comentar una mala noticia y es que el Racing ha hecho un comunicado mostrando su pesar por el fallecimiento de su futbolista Francisco Antonio de Toledo que disputó ocho partidos con la camiseta verde y blanca la temporada 1970 1971 anotando un gol así que por supuesto hacemos extensible como siempre aquí en Arco FM ese pesar que muestra también el Racing bueno recordamos a todos que sigue abierta esa campaña de abonados para la segunda vuelta que técnicamente el primer partido de la segunda vuelta va a ser ese del domingo 21 a las dos en el Sardinero y que llegáis a tiempo para sacaros el abono sí nos comentaba ayer Roberto González que eran 523 cuando hablábamos con él hace casi 24 horas pues acaba de comunicar el club en sus redes sociales en estas cosas que se llevan ahora de las redes sociales que no es una comunicación oficial sino que la gente esté pendiente que han dicho esto de estamos muy cerquita de llegar a los 600 quizá lo podamos anunciar esta tarde así que por ahí por ahí están los números cerquita por lo tanto también de esos 14.000 abonados esta temporada bueno pues ha habido declaraciones la voz de Asturias se hace eco seguimos con mercado de esas declaraciones del presidente del Sporting reconociendo que ha ido a por Villalibre que va a por Mario González y que va a por Carri Cabr o sea el Sporting reconoce abiertamente que busca 9 y que va a pujar por todas las opciones que se presenten y ya digo la historia es que pueden sumarse más a la puja por eso digo que esto la Real tenga claro que quiere resolverlo cuanto antes porque no le interesa entrar en pujas o sea la Real entre los muchos clubes que se han posicionado parece que vería con buenos ojos una llegada a Santander una llegada a Elche o una llegada a Gijón pero que gusta en San Sebastián mucho la plaza de Santander y yo digo lo que sabemos del propio futbolista y de su entorno así que veremos en qué queda todo es el gran nombre un nombre que cada mercado suena pero ya digo la diferencia es que yo creo que en este en este mercado otros mercados nos hemos entrado aquí a contar que no había avisos de que esto pudiese darse pero en este mercado yo creo que sí que hay posibilidades sí además son tres equipos los que estamos mencionando que se parecen un poco en cuanto al buen trato del balón en cuanto a la generación de ocasiones que generan mucho y luego ya en la competencia que pudiese tener para mí para mí el que más flojo es de todos es el Elche en esa zona de ataque porque bueno pues Sergio León ya tiene sus años también es verdad que el Sporting bueno pues Yuca también está algo mayor que Campuzano no está haciendo mala temporada pero sin más y aquí sí que parece en Gijón tienen claro que tienen que buscar alguna alternativa a Yuca porque Yuca digamos que de los tres equipos el que tiene un delantero que está haciendo mejor temporada es el Racing con Arana en el Sporting está Otero pero que actúa en esa posición pero bueno siempre suele estar acompañado de acompañado de otro bueno vamos con un poquito algunos whatsapps que han ido llegando a la tablet muchísimas gracias por participar dice eh dice Karrikaburu más Merkelanz ¿sabéis algo? la ficha de Karrikaburu está en la horquilla más o menos de la que tenía en Boula en el Mallorca bueno sí en esa línea más o menos sí 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 muy parecida sí algo por debajo pero bueno parecida similar lo que te ha dicho Javi antes más o menos en esa línea se mueve nos dice este mi carta a los Reyes Magos este año no quiero fichajes solo salidas Pombo y Lago ni vamos a bajar ni vamos a subir todo el remanente que ahorremos lo usaría para renovaciones Alves Mantilla Izqueta mínimo e incluiría la de Peque subiendo sueldo y cláusula y ahorraría para poder asumir la cláusula de Arana saludos pues un saludo también para ti la carta de los Reyes de este que no implica ninguna llegada dice hola amigos el óreo Baileice está puesto a mala fe no le demos más vueltas es aposta esta gente no quiere campos llenos y con ambiente quiere teatros de estilo Bernabéu y vender derechos televisivos para forrarse la solución está en nuestras manos Baileice está a menos de dos horas tanto desde Santander como desde Madrid vamos aunque sea lunes los más posibles a dar por el saco vamos a decir y el resto en la radio ni un pinchazo en la tele por favor nos dice este boicota a la tele me parece una fantástica opción si a mi desde luego no me desagrada dice buenas tardes si nos olvidamos del nombre de este chico y nos dice el Racing que va a fichar un jugador que en tres años ha jugado cuatro ratos y ha metido tres goles estaríamos poniendo a la Secretaría a bajar de un burro pero es que el nombre de este chico no es ninguno el nombre de este chico ¿quién es John Karikaburu? ¿qué es por nombre? tiene números el año de la Real Sociedad B en un filial en un equipo reciente tiene 12 goles en la categoría es verdad que no ha jugado los dos siguientes años no ha jugado está claro que no ha jugado en el Leganés cuando empezó a jugar metió a tres goles que tiene gol yo de verdad con esta cosa no me volvería muy loco es un tipo que juega de nueve y que tiene gol esto se paga a mi me parece mejorar la plantilla hombre sin ninguna duda dice buenas tardes feliz 2024 John Karikaburu no soy partidario de ficharlo jugador sin ritmo de competición ficha muy alta y que no tengo claro de resultado futbolístico gracias sin acritud bueno pues esto lo que nos dice evidentemente podéis pues eso jugador sin ritmo pues es verdad que le va a costar coger ese ritmo también es verdad que sin ritmo de competición pero entrenando con un equipo de primera división esto también es cierto pero es verdad que puede costarle coger el ritmo Karikaburu elige el Racing según gol digital y este nos pasa una noticia en el que dice ni el Sporting ni el Elche ni mucho menos el Leganés finalmente será el conjunto racingista quien se haga cargo de la cesión delantero vasco que se cerrará en los próximos días pues ojalá pudiésemos corroborar tanto pero nosotros de momento no podemos corroborar esto los compañeros de gol digital sabrán pero nosotros no podemos corroborar que la operación esté cerrada de hecho a mí lo que me dicen es que en principio la semana que viene entrenará en Zubieta empezará la semana entrenando con la Real esa es la idea esa es la idea y yo entiendo que a lo largo de este fin de semana incluso en el día de hoy es verdad que con las fiestas y tal y con la jornada de copa pues igual no es lo más sencillo pero no debería tardar en oficializarse la restricción de esa cesión con el Alavert dice Karikaburu lleva dos temporadas sin demostrar nada ya claro es que no ha jugado si no ha jugado será por algo no seamos tramposos desde luego ya pero sabes que no jugaba tampoco en su equipo lleva dos años sin hacerlo Andrés Martín ya quiero decir si nos basamos en el ritmo y en los partidos que han jugado los futbolistas para etiquetarles o catalogarles pues al Racing ha llegado un futbolista como Andrés Martín que no ha jugado prácticamente nada en los dos últimos años y no sé cuántos minutos ha jugado Arana en los dos últimos años que para un determinado equipo no les dé para tener minutos eso significa que llegando a un club como el Racing no le puedan aportar cosas dicho esto desde luego que si no ha jugado será por algo desde luego claro evidentemente porque no daba el nivel ahí o porque el entrenador no le convencía o dice para la tele es normal que intenten anular desplazamientos masivos con esos horarios si van 3.000 personas a Pucela son 2.000 y pico pinchazos menos en TV si yo fuera dueño de la tele haría lo mismo aunque nos perjudique pues yo creo que no que no que es que el que el que viaja a Valladolid porque es un desplazamiento cercano es el mismo que sí o sí el siguiente partido le ve por la tele si pilla más lejos porque ese no se pierde un partido yo no tengo tan claro que esto sea así de hecho las cifras de audiencias en ligas como la Premier no nos dicen esto con campos llenos o sea no es cierto yo tengo claro que la mejor solución para las televisiones a largo o a medio largo plazo no es que los campos estén vacíos vamos estoy convencido porque es que el fútbol es peor con los campos vacíos dice buenas chus feliz 20 más 24 a primera igual a 45 bueno 20 más 24 más el 1 de a primera igual a 45 si es verdad no está nada forzado dice hoy es el cumpleaños de mi amigo Alex por él os conocí a vosotros le mando mis felicitaciones también por aquí un saludo pues felicidades para Alex por ser su cumpleaños y por tener tan buen gusto sí por las dos y por recomendarnos y por recomendarnos eso es gracias más que felicidades dice este hay un forero en el foro del Racing que dicen que hay un jugador cerrado a falta de firma y dice os envío captura de pantalla del famoso foro del Racing pues no sé si se referirá referirá a John y si esto será así nosotros contamos lo que sabemos y lo que sabemos hasta ahora con llamada Elche incluida es lo que os hemos contado dice Luis García Plaza ha dicho en rueda de prensa previo al partido de Copa esta mañana que Carricaburo no iba convocado porque hoy iban a cancelar su cesión a ver si no se alarga mucho el Culebrón bueno pues esto es así que esa cesión se va a anular dice este os olvidáis del Zaragoza nos dice este oyente a mí no me consta que el Zaragoza esté ahí no significa que la semana que viene no pueda aparecer pero a mí no me consta que el Zaragoza esté ahí en la pelea yo en las conversaciones que he tenido no es uno de los equipos que me han mencionado dice muy importante es la distancia de Santander con San Sebastián sí, sí claro, evidentemente esto es un factor que entra en juego dice gol digital tal también lo de que Carricaburo no conozco este medio pero ¿qué sabéis de ello? bueno pues sabemos lo que te hemos contado nosotros podemos contar lo que te hemos contado que no pinta mal que el Racing es una de las opciones y que en próximas horas se espera que se oficialice su vuelta a la Real para buscar equipo en segunda dice hola hay que lavar la cara de Carri por si viene ¿verdad? no yo te doy mi opinión que a mí esto de poner la cruz no, por lo que hemos dicho antes ¿por qué íbamos a lavar la cara nosotros? no, nosotros no sé yo te doy mi opinión a mí me parece que poner la cruz a un futbolista porque haya sonado en otros mercados es terriblemente injusto yo quiero dejar claro que si a mí me condicionase algo las conversaciones que podamos tener o lo que sea haría lo contrario de lavar la cara a Carri Caburu porque a mí no me ha querido coger el teléfono nadie del entorno de Carri Caburu ni cercanos ni lejanos nadie del entorno nadie ¿eh? no, no, nadie te lo aseguro y lo llevo intentando días y no hay manera así que así que no, no lavar la cara de Carri Caburu en absoluto lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con que no tenga que venir porque o que que haya que ver mal una posible incorporación de Carri Caburu porque se fue a Leganés bueno, pues es que si yo considero que puede mejorar el equipo me va a parecer bien pero es que además hay que decir que se fue a Leganés es que por contextualizarlo se fue a Leganés porque Idiáquez conoce gente en la Real porque interfirió en la o sea, intervino en la operación habló con Olave le convenció también con con la propia el propio entorno del futbolista bueno, pues que esta fue la la las circunstancias y de todos los rumores todos los que reniegan de Carri Caburu son los que insultaban a Chuti por negarse a volver a tantear a Villalibre porque una vez desechó al al Racín pues no lo sé no sé si tanto pero bueno a mí me parece que es caer en el en el en el mismo error salvando las las diferencias dice este gran programa muchas gracias por mantenernos cerca del Racín bueno, solo faltaba gracias a ti por escucharnos vamos a hacer una pausa y volvemos con la tertulia que ya tengo por aquí a los tertulianos a ver que les parece todo esto de Carri Caburu venga Arco FM 87.7 ¿Necesitas palets de madera o plástico para tu empresa? encuéntralos en Recinsa todo tipo de palets estándar y a medida fabricamos cajones jaulas embalajes marítimos o aéreos para tu maquinaria con certificado para exportación NIMF 15 también compramos tus palets usados al mejor precio dando un servicio rápido y profesional si quieres más información entra en recinsasl.com llama al 942 25 10 99 o acércate a Recinsa en el Polígono de Moreno Guarnizo si eres deportista o quieres llevar una vida saludable Losada y Asociados está pensado para ti estamos en el centro empresarial El Crucero en Revilla de Camargo y contamos con servicios de podología nutrición valoración biomecánica pruebas de esfuerzo y preparación deportiva con instalaciones modernas la última tecnología y profesionales altamente cualificados te has lesionado ponte en manos de nuestros fisioterapeutas infórmate en losadaeasociados.com o síguenos en Facebook e Instagram Losada y Asociados porque tu salud es lo primero 942 55 05 71 Cariño ¿te he dicho que estás muy guapa? A ver ¿qué quieres? Tengo unas ganas de ¿en serio otra vez? ¿y por qué no? Porque ayer ya... Ya bueno ayer fue lunes y hoy martes ¿entonces tienes ganas o no? Venga vale quítate la ropa ¿cómo? Me refería a pedir algo de cenar en Biquebe Ah Biquebe sí claro yo también me refería a eso es que hace un calor venga ¿qué pedimos? ¿pizza o poke? Poke Llevo tiempo pensando en poner TPV y PDAs en el restaurante de la familia pero no conozco empresas especializadas Ah pues decide ¿pero no te acabo de decir que no sé con quién hacerlo? No no que llames a Decide Informática Decide Informática especialistas en la informatización de negocios de hostelería comercios peluquerías en Decide Informática se encargan de todo hacen un estudio de tu firma y te dan la solución que necesitas TPV PDAs Cashward los cajones que le dan automáticamente el cambio al cliente y con un inmejorable servicio postventa en toda la región infórmate sin compromiso en el 942 314123 o visita Decide Informática punto com Decide Informática la mejor decisión para tu negocio Hermanos Gómez servicio técnico oficial de las marcas Domusa Inmergas Fontecal e Intergas ponemos a su disposición una atención impecable en la reparación y mantenimiento de nuestras marcas pregunte por nuestros mantenimientos con extensión de garantía de 5 a 10 años Somos especialistas en gas gasóleo biomasa y aerotermia llámenos y le asesoraremos Hermanos Gómez 942 251745 o Polígono Industrial de Trascueto Nave 10 Revilla de Camargo Bodegas Mazón Calidad y Tradición En Bodegas Mazón Preparamos tu celebración Bodegas Mazón Los jueves ya se envivo En Bodegas Mazón Manteniendo el sabor de Puerto Chico Bodegas Mazón Hernán Cortés 57 Colmun Con un extenso equipo de profesionales con amplia experiencia en campos como la fisioterapia la psicología deportiva nutrición readaptación podología todo con el objetivo de ofrecerte un servicio multidisciplinar e integral Colmun amplias instalaciones equipadas con la última tecnología para recuperarte de cualquier lesión ponerte en forma o alcanzar tu máximo rendimiento deportivo Colmun en la Avenida de la Libertad Bezana y en el 942 763 750 Más información en colmunclinica.es Facebook Twitter e Instagram Autorraúl lleva más de 30 años en el sector tenemos la mayor selección de vehículos de segunda mano y ocasión 100% revisados y con un año de garantía en Autorraúl le tasamos su coche sin compromiso y recogemos su antiguo vehículo como forma de pago Autorraúl le ofrece la mejor financiación a su medida Autorraúl en el polígono El Campón Peña Castillo y en Autorraúl.com Si eres de disfrutar el buen café te gusta el picoteo o las tortillas que quitan el sentido acompañadas de un bermú o una caña en un buen ambiente con música Pasarola Santander es tu sitio pero si eres de terrazas geniales o de locales enormes en los que te sientes como en el salón de tu casa y no tengas problema de aparcar porque el sitio tiene aparcamiento Pasarola Santander sigue siendo tu lugar pero no me creas a mí mejor pásate por la calle La Torre 117 en Monte y verás que lo de Pasarola Santander es más de lo que te cuento Arco FM 87.7 Bueno, tiempo de tercera Tertulia tiempo de debate vamos a ir saludando y presentando a nuestros tertulianos en el día de hoy ya en el 2024 y en la víspera de Reyes a ver qué le piden qué han puesto ellos a nivel Racing claro en la carta a los Reyes de cara a la jornada de mañana Jesús Merino ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, Jesús ¿cómo ves esto de John Carricaburo? El gran nombre ¿no? Decía ahora le saludamos también a Antonio que es el el Mbappé del Racing ¿no? que suena, suena, suena y al final mucho suena pero al final no se acaba de hacer Yo si viene maravilloso y si no viene espectacular es decir no tengo ningún no creo que nos vaya a dar ese plus ese cambio que vaya a cambiar el equipo que vaya a dar un salto de calidad ni que nos vaya a hacer crecer mucho más evidentemente sería un cambio bueno porque el otro delantero tenemos un delantero que está yo creo que muy bien pero desgraciadamente hay un problema y es que tendríamos el delantero número uno y el delantero número dos serían dos jugadores cedidos y el delantero que es tuyo en propiedad y que va a seguir contigo sería el número tres entonces bueno pues yo pues hay una parte buena y otra parte peleaguda yo si suma cualquier fichaje que venga si suma adelante pero creo que no hay ninguna necesidad imperiosa creo que no hay ninguna obligación creo que somos no sé si somos el equipo más goleador o el segundo más goleador con lo cual creo que donde menos problemas tenemos es evidentemente en la parte ofensiva que es bonito de ver todo eso maravilloso pero es como si el Girona ahora quiere firmar otro delantero me parecería que sería un error no sería la mala prioridad Antonio Seizcueto ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola buenas tardes decías tú esto de que es el el Mbappé del Racing ¿no? sí, sí, sí es el el eterno deseado y yo estoy un muchín con Jesús lo dije un día en un whatsapp el equipo más goleador del campeonato el que tiene dos jugadores entre los más simuladores que esté loco por un delantero Jesús siempre será bueno venir que venga igual que la idea de Pablo yo creo que el Racing necesita fichajes en otras zonas del campo que no en esas que es donde realmente creo que la CES se debe reforzar bueno si viene como dice Jesús bien y si no viene ya vendrá otro y si no pues bueno pues ya tenemos a Ecaín para meter goles nos acompaña Lolo Samos Lolo ¿qué tal? muy buenas tardes hola buenas tardes bueno Lolo necesita algo más esta plantilla ¿hay algo que poner en esa carta a los Reyes o con lo que hay el Racing puede sacar adelante la temporada? hombre cualquier jugador que sea importante y que como dice Jesús que sume sería bienvenido pero yo creo que estamos en una situación idílica yo creo que estamos en una muy buena posición en la tabla un equipo que no tiene urgencias que está jugando bien al fútbol que está haciendo goles o sea yo no sé las prisas que puedan tener sí que es verdad que creo que nos falta algún hombre quizá en el centro campo que pueda darnos algo más pero yo no veo tantas urgencias arriba como se pretende pero si viene algún futbolista contrastado y que nos ayude todavía a dar un poco más pues bienvenido sea ¿coincides en que no sería la delantera lo prioritario o sí que crees que hay que darle una alternativa al míster con Arana? no bueno yo creo que si es un delantero que te aseguraría también un porcentaje de goles importante pues sí pero para eso también hay que jugar para él y hay que tener alguien que te lleve el control del juego y el que diga ahora hay que acelerar ahora hay que parar ahora hay que cortar en fin yo creo que un cinco yo creo que a nosotros nos vendría súper súper de maravilla creo pero bueno en fin si los tiros van por los delanteros yo creo que un centro campista sí que me cabe pero arriba no veo urgencias Dani Blanco ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal? feliz año a todos igualmente ¿tú cómo lo ves? el eterno nombre tú ya lo has podido comentar porque ya hace semanas que lo comentamos aquí que iba a ser el gran objetivo ¿cómo vería su llegada? bien bueno para empezar yo creo que este mercado de invierno es diferente al de otros años no tenemos urgencias y es una bendita situación y bueno por eso mismo yo en mi carta de reyes que comentabas antes yo los fichajes no son prioritarios yo pido salud para los que están para que puedan completar la temporada en tono físico que creo que va a ser clave y bueno ya entrando en los fichajes sí que creo que dentro de que no hay ninguna urgencia la delantera sí que es un puesto a reforzar porque hablamos de que Arana está haciendo una gran temporada de eso no hay ninguna duda pero las temporadas son largas Arana puede sufrir lesiones puede tener sanciones su estado físico tampoco es de un superdotado en ese aspecto y al minuto 60 ya no te da todo lo que lo que te da antes y por tanto yo creo que dentro de que no hay urgencias sí que un delantero es necesario y el nombre de Karikaburo pues bueno hace año y medio me ilusionaba muchísimo era el salvador y ahora me parece un buen jugador sin más un delantero que creo que aportar goles y ayudarnos a conseguir ese objetivo o sea que por mí ningún rencor ni ninguna rencilla por los rechazos pasados y si se puede que por mí que venga sea un buen fichaje yo creo bueno abrimos micrófonos intervenís ya cuando cuando queráis lo decía Lolo Jesús lo ha dicho muchas veces en este en este programa incluso la temporada pasada ya que al Racing lo que le hace falta es un jugador que equilibre en medio campo que esa sería a su juicio la máxima necesidad que tiene esta plantilla ahora mismo ¿cómo lo veis los demás? ¿creéis que esa es la máxima necesidad que tiene el Racing como Lolo y Jesús o creéis que verdaderamente hay que dar alternativas a la delantero? lo digo porque y Purua va a ser un buen test tiene pinta que va a ser Ecaim el 9 del Racing ante la no posibilidad de contar con Arana yo desde que el tocayo de Jesús Cos comentó yo el 5 y realmente yo no lo había visto pero me abrieron los ojos realmente creo que sí que realmente un 5 como decía él estilo estilo Busquets creo que sí que aportaría mucho mucho a este equipo que yo creo que lo necesita está claro el Racing es el equipo más goleador y de los más goleados está claro que hay un desequilibrio entonces un jugador que equilibre esos números creo que es importante hombre si llega viene un buen delantero está claro no le vamos a decir que no si el Racing ahora ficha Mbappé no vamos a decirle que no venga Mbappé digo Mbappé no digo Karikaburo pero que Mbappé a Mbappé no le puede fichar yo creo que cualquier jugador bueno que venga lo vamos a recibir todos con los brazos abiertos es decir si viene un lateral izquierdo bueno todo el mundo va a decir bueno pues está bien si viene un central cojonudo todos vamos a decir pues está bien si viene un pivote bueno todos vamos a decir está bien si viene otro en la media punta o en banda derecha sobre todo principalmente pues vamos a decir que está bien y si viene un punta vamos a decir que está bien pero yo creo que este equipo no tiene ninguna necesidad imperiosa es decir yo creo que la necesidad mayor que hay ahora mismo posiblemente sea la salida de Pombo que es un futbolista que no aporta que no juega que no va a jugar que no se cuenta con él y que yo creo que liberaría ya no solo una ficha sino una masa salarial importante o un problema futuro es decir a partir de ahí yo el año pasado jugamos todo la temporada aquí con Mateus vino Baturina que hizo lo que hizo que tampoco tuvo unos números espectaculares pero nos dio mucho en la segunda vuelta y el equipo rindió con eso entonces no sé por qué ahora tenemos esa obsesión de que tenemos que poner algo más en esa parte de la de la plantilla es decir o sea Arana pues va a jugar y será titular y meterás seguirá metiendo goles y seguirá dando lo que nos da y Ecaín hace un trabajo que es muy interesante yo lo que creo aquí es que ha habido un problema y es que los dos primeros fichajes que se hicieron no han resultado que son Ecaín y Lago Junior que son los dos fichajes propiedad y a partir de ahí yo creo que se entró una dinámica en la cual había que darle o sea había que potenciar esta plantilla en base a calidad y hemos tenido mucha calidad Andrés Martín Arana Grenier etcétera nos han dado mucha calidad pero creo que tenemos que potenciar la plantilla de cara a más allá es decir o sea ojalá pudiésemos ascender este año y Dios quiera que ascendamos pero sobre todo que no tengamos que ir al mercado de verano con el cuchillo entre los dientes para no equivocarnos y para firmar 5 o 6 futbolistas importantes es decir el año que viene se nos va Andrés Martín se nos va Arana vamos a ver qué pasa con Grenier es decir hay cosas que los centrales se nos van prácticamente todos yo creo que tenemos que mirar un poquito más allá de lo que pueda pasar si se constipa Arana que se puede constipar pero puede jugar Lago Junior puede jugar Caín evidentemente puede jugar Andrés Martín de delantero que ha jugado muchas veces y se hizo famoso y llegó a la sub-21 jugando de 9 Andrés Martín es decir yo creo que hay que mirar un poquito más más en perspectiva y no sólo en el futuro inmediato por querer ilusionar o por querer seguir en esta ola en la que estamos ahora todos metidos y que es muy bonita pero que el año que viene el 1 de julio puede ser complicado lo que dice Jesús Arana también es un jugador cedido por eso que probablemente también se marche ojalá que no entonces igual también fichar un delantero Arana es imposible casi casi imposible que le pagues tú la ficha a la temporada que viene casi imposible yo no seguro a partir no a partir de ahí pues si que nos queremos hacer trampas al solitario no lo hacemos es decir si esto es muy divertido por eso hay que decir que igual un delantero pero igual Carri Cabrú tampoco cumple ahí porque también se le ha cedido pues eso es lo primero que he dicho yo cuando la primera intervención he dicho eso que sería otro cedido con lo cual tú delantero en propiedad pasaría a ser el tercero y otro tema que también bueno que no es específicamente los mercados de fichajes pero de cara a largo plazo son las renovaciones yo creo que ahora es un momento clave porque desde hace ya unos días los jugadores que acaban con T1 en junio pueden negociar a puertas abiertas con cualquier equipo y por tanto yo creo que en este mes también yo creo que va a ser de fichajes va a quedar una renovación con respecto a esto el otro día hemos tenido varias conversaciones a colación de las renovaciones y la verdad que lo que me contaban me ha hecho reflexionar y daos cuenta de la situación en la que está el Racing ahora mismo hombre evidentemente si hablamos de Rubén Alves y de que viene el Atleti no hay nada que decir ¿no? pero ahora mismo es un momento como para que el futbolista tome el paso de firmar por otro equipo de segunda si vienen a por Esquieta en lugar de esperar a ver si el Racing le ofrece alguna cosa porque no está muy claro a lo que va a poder aspirar el Racing de aquí a final de temporada a nosotros lo que se nos traslada es que no hay prisa con las renovaciones y además desde los entornos de los futbolistas lo que nos trasladan es que dada la situación clasificatoria que tiene el Racing ahora mismo que entienden que no haya esa prisa y no hay ninguna preocupación entonces yo la sensación que tengo es que en este mercado en este mes de mercado el Racing va a ir a centrarse en lo que pueda mejorar la plantilla no tanto a las renovaciones más al corto plazo ¿no? porque además pero bueno que tiene sentido lo que quiero decir porque oye otra cosa sería con un Racing decimocuarto ¿no? ¿te acuerdas la guerra que se dio aquí con la renovación de Parera? la guerra que se dio desde los medios principalmente con la renovación de Miquel Parera y desde que ha renovado ha jugado tres partidos y no pasa absolutamente nada es decir o sea yo creo que no hay prisa en segunda división por renovar prácticamente a nadie es decir a mí parece que Peque es muy interesante por la edad que tiene por el recorrido tiene una cláusula pequeñita todavía porque puede porque puede ser un futbolista goloso para muchos sitios pero tampoco nos volvamos locos es decir igual de goloso que el Racing es el Racing de Ferrol que ha vendido a un futbolista a primera división ahora que parece que seguramente va a vender a otro tiene toda la pinta a otro con lo cual dice la gente chavales que son 23 25, 26 años dicen joder si voy al Racing de Ferrol igual me puedo exponer en el mercado para llegar hay muchos sitios o sea ni somos los más majos ni somos los peores yo creo que lo que hay que hacer es tener las ideas muy claras de saber dónde queremos llegar dónde queremos llegar y cómo queremos llegar y para mí es fundamental no llenarnos de futbolistas cedidos que en el mercado de verano nos obliguen a hacer un trabajo extra yo creo que lo que hace falta es afianzarse en el proyecto efectivamente ir poco a poco construyendo no solamente año a año sino ir dejando futbolistas para que cada año te cueste mucho menos hacer un equipo competitivo bueno esa teoría Lolo yo no estoy de acuerdo en ella no estoy de acuerdo por una razón muy sencilla esa teoría de ir a hacer un equipo poco a poco y tal no creo en ella por una razón muy sencilla en junio se te pueden marchar perfectamente Rubén Alves Peque Íñigo Vicente se te pueden ir perfectamente perfectamente entonces sí bueno voy a incorporar algunos que vienen del rayo unos que he fichado pero es que por una puerta te van a entrar y por otra te van a salir no afianzas el equipo no afianzas el equipo posiblemente lo primero que tienes que hacer es renovar al entrenador si tú renovas al entrenador los futbolistas hay muchos futbolistas que están contentos con este entrenador a partir de ahí todo es mucho más sencillo claro que se puede ir Rubén Alves si le viene alguien y le da el doble de aquí pero Rubén Alves está a una hora de casa está contento está feliz su pareja está contenta está feliz vive lo que quiere vivir y es muy difícil que encuentre un proyecto en el cual se encuentre más integrado Rubén Alves Peque le firmó el Racing cuando nadie le conocía y cuando nadie hubiese apostado por él es decir todo eso puede pasar claro que puede pasar pero yo creo que es mucho más sencillo que las cosas salgan bien cuando las intentas hacer bien y para intentar hacer bien tienes que hacer esa especie de proyecto que dice un entrenador en el cual confíes pasen cuatro partidos pierdas y no pasa absolutamente nada no se oiga una voz un pito un nada y una plantilla en la cual mantilla sea importante Íñigo sea importante Íñigo Vicente sea importante es decir futbolistas tuyos sean importantes Saúl sea importante gente que sabe que va a seguir estando y a partir de ahí a poco que lo acompañes bien es fundamental yo creo que es fundamental ahora mismo la renovación del entrenador y la renovación o el fichaje de uno o dos centrales para la temporada que viene para acabar de consolidar ese equipo porque ya estaría hecho y a partir de ahí sería rellenar piezas no es más yo creo que el central lo comentaba la última vez que estuve aquí no sé si para invierno pero el Racing tiene que reforzar esa parcela porque Germán no sé qué plan está entre el club con él a partir de junio pero es una posición que yo creo que Robben Alves también una incógnita que bueno a la vista también los resultados en contra de los goles hay que yo creo que es una posición que hay que reforzar y se va a ir mirando ya si no es para ahora para junio como tarde claro pero todo esto que estáis hablando de pensar en el proyecto en el medio plazo y os hago la pregunta porque yo a mí de verdad que me generan dudas y así se lo trasladé al presidente al propio Miquel Martija en la entrevista que tuvimos con ellos ¿esto se puede hacer sin saber si tu director deportivo va a seguir? Malamente es que es una papeleta yo no yo discrepo yo creo que el director deportivo va a trabajar hasta el último día como un profesional para mí Miquel Martija es un profesional como la copa de un pino exactamente igual que tú si supieses que acabas aquí el 30 de junio estarías hasta el 30 de junio trabajando como un profesional sí pero te creo no es decir Miquel Martija hará informes de mercado hará informes de la plantilla y dirá que hay que creer que hay que renovar a Pepito a Juanito y al Menganito y el presidente de la comisión deportiva los que sean dirán ¿de acuerdo o no de acuerdo? es decir yo ahí no tengo dudas es decir me parece que es un error pensar que porque se cambie de director deportivo en un momento determinado que no está claro ni que se vaya a cambiar todavía no hay un trabajo hecho o no se puede no se puede hacer por eso te quiero decir yo no tengo ningún género de dudas en la figura de Miquel Martija hasta el 30 de junio ninguno el tema es que el trabajo con Miquel Martija que todos sabemos que va a ser con total profesionalidad no case con un hipotético reemplazo que pueda tener autoridad de club completamente distinta a la suya o un estilo de juego y entremos en un pequeño conflicto esa es mi preocupación no que Martija vaya a ser profesional yo a lo que voy es un poco a esto de si mi recorrido va hasta el 30 de junio aquí no sé si puedo tomar muchas decisiones que afecten al club del 30 de junio en adelante y bueno lo que dice Jesús evidentemente el club tendría que corroborar y aprobar absolutamente todo pero bueno a mí me surge esa duda yo creo que el trabajo de Miquel Martija yo creo que ya está hecho es decir ya tendrá sobre la mesa determinados futbolistas y determinados informes y luego el Racing pues dependiendo de su bolsillo irá o no irá vendrá el otro futbolista o no vendrá y luego a partir de ahí pues que aún no sabemos si se va todavía no no está no está claro no pinta bien las cosas como son pero no pinta bien pero hombre yo creo que aquí también ha caído de pies creo que es una un buen equipo de trabajo el entrenador y él yo creo que están en la misma sintonía yo creo que es algo por lo que también el Racing creo que debiera de pelear porque se quedara por facilitarle que no sé cuál será el problema si hay otro equipo detrás o otro proyecto detrás que lo desconozco pero sí que sería importante que también el director deportivo se quedase porque no es fácil no es fácil que un un director deportivo se lleve muy bien con un entrenador a no ser que los dos ya hayan trabajado primeramente para mí es fundamental la renovación del entrenador para mí que este equipo yo no he conocido un entrenador que esté dos temporadas llevo aquí desde el año 92 y no he conocido un entrenador que haya completado dos temporadas y es durísimo decir esto me parece brutal es brutal yo llegué el 30 el 1 de julio del 1992 y no he conocido un entrenador que haya completado dos temporadas entonces evidentemente pues se sobrevive pero creo que es fundamental la renovación de José Alberto ha dado muchísimo los números de José Alberto son brutales son increíbles son increíbles es decir que no estemos todos pidiendo la renovación de José Alberto como prioritario a mí me parece muy extraño por todos los aspectos o sea en todos los aspectos y me parece mucho más importante eso que cualquier otra que cualquier venga Carricaburu o que no venga Carricaburu muchísimo más importante y me va a dar mucha más tranquilidad que si viene Carricaburu Carricaburu fue el año pasado a Leganés para intentar ascender y Leganés se quedó en segunda hizo lo que hizo y es decir yo creo que es fundamental que aquí haya una estabilidad de una vez por todas y que sepamos todos quién está y que le conozcamos y sabemos que sepamos que no va a hacer ninguna jaimitada que no va a meter la pata en la rueda de prensa que no se le va a ir la olla y es importante mucho más importante de lo que creemos pero bueno también a lo que estábamos hablando de los futbolistas que decía Jesús si es hora de renovar o no renovar fíjate que trabajo está haciendo José Alberto entonces hay equipos también que se fijan en el entrenador 100% José Alberto ya está en la agenda de muchos equipos desde el año pasado efectivamente los números son y entonces pues eso también es otra otra piedra de toque es decir que su agente pues a lo mejor también tiene 4 o 5 equipos de primera o también te pueden trastocar pues yo considero más importante apuntalar eso que apuntalar un 9 sustituto de la posibilidad de que a Arana le pase total yo creo que esa sensación que tienes tú de que la gente no tal yo creo que es porque la da como por segura porque es la sensación que se nos transmite igual es así digo que es la sensación que se nos transmite y bueno José Alberto tuvo ya esta cosa de hacerlo muy bien en un equipo modesto como el Mirandés irse al Málaga y durar 3 meses creo que José Alberto también al igual que nosotros valoramos el trabajo también valora el estar bien en un sitio después de experiencias pasadas no creo que se fuese por un proyecto un poquitín mejor evidentemente si viene una primera división con un buen proyecto poco hay que hacer pero yo creo que José Alberto también está a gusto aquí yo sin tener información de primera mano en ningún caso yo creo que es algo que está encaminado y que por las dos partes hay interés y que no tardará en materializarse pues ojalá yo quería incidir en el tema ese que hemos apuntado antes del proyecto del club a corto o medio plazo yo sigo insistiendo que eso de vamos a ir haciendo un equipo poco a poco y tal no creo en ello rotundamente no creo en ello y por ejemplo vamos a suponer que Racing este año se queda en segunda ojalá que no pues probablemente haya muchas más posibilidades de salidas sin embargo si de momento por ejemplo Arana Andrés Martín si Racing sube a primera probablemente sea más fácil quedarse con ellos que no quedarse con un Diego Vicente y Dendehide si Racing sigue en segunda probablemente es fácil que algunos de los mejores espadas se marchen es mucho más probable que si Racing sube mucho más probable pero y tú si sube el Racing ¿contarías con esos futbolistas? sí sin duda pues igual es el primer error igual que nos pasó con Romo es que yo creo que partes de una premisa que para mí se equivocó yo con Arana incluso con Andrés Martín han demostrado que en primera división no tiene sitio han estado en primera división no han jugado es decir no tiene es decir yo considero que partimos de una premisa equivocada bien bueno imagínate es que estamos viendo lo que está pasando con el Granada con no sé quién con el Elche con tal es decir yo es que creo que nos atamos las manos y los pies ojo que están cedidos o sea que decirle que si te interesa renovarles tienes posibilidad de renovarles en primera más que en segunda y si no te interesa no lo renuevas y punto se acabó pero si es que el problema es que yo no cuento con Arana y con Andrés Martín el año que viene en segunda no cuento con ellos por eso digo que traer otro cedido para mí sería un problema bien de acuerdo te repito se marcha Arana se marcha Andrés Martín que para segunda sí está de acuerdo que son muy buenos jugadores sí claro había que ver si se quedan en segunda si puede conseguir jugadores de ese nivel que igual no los consigue pues eso es lo que estoy diciendo que el Racing lo que tiene que intentar ahora si queremos traer a alguien espera lo que yo tengo que decir es que el Racing y repito eso de decir un proyecto a medio plazo vamos a ir traiendo jugadores vamos a ir haciendo equipo no creo en ello porque por una puerta entra y por otra puerta salen le ha pasado ahora al Racing Ferrol se ha marchado este Carlos Vicente y dice que se va a marchar otro no sé qué Bernal los dos más importantes hasta la fecha adiós Racing de Ferrol y un millón entre los dos que va a ser todos los jugadores pero que es que es el fútbol es que lo que es ilógico es que el Racing de Ferrol haga la temporada que está haciendo si se queda con sus buenos jugadores es probable que suba y cuando estés en primera pero en este caso ha habido clausulazo o sea no ha tenido ni como si viene alguien ahora por peque y te paga todo el dinero que vamos a ver yo que estoy diciendo te repito me da igual clausulazo que sea como sea te repito que esa idea de decir vamos a hacer un equipo poco a poco y no sé qué que no creo en ella porque por clausulazo o por lo que sea a lo mejor se te puede marchar entonces ¿cuál es tu solución? firmar 14 jugadores subir la primera edición nos ha jodido hace una encuesta a ver si lo queríamos subir y además Antonio eso no es es que eso a ver pero a ti Caricaburus a ti Caricaburus te asegura subir no, no que yo no que yo no que yo no lucho por Caricaburus te estoy diciendo esa idea yo no estoy hablando en general de nadie ninguna persona estoy hablando en general de esa idea que hay por ahí que ha dicho Lolo de bueno hacer un equipo poco a poco hacer un equipo yo eso no creo en ello no creo en eso mira yo en pretemporada se renovó a Íñigo Vicente y a Aris Aldasoro tú estás a favor o estás en contra de eso es que a favor a favor claro pues eso es hacer un equipo claro y a mí me pareció en ese momento que igual era un canto al sol me pareció excesivo porque posiblemente si estamos en esta situación Aris Aldasoro pues se me queda un poco justo posiblemente ¿entiendes? pero eso es hacer un proyecto y ahora mismo renovar a Peque o a Rubén Alves es hacer un proyecto evidentemente pues eso es lo que estamos entonces ¿en qué no estás de acuerdo? en que igual Peque este año sigue como sigue y mete 20 goles el año que viene dice mira oiga por mejor si te lo va a llamar igualmente mejor renovarle y que te pague más que me voy por cuatro duros será mejor será mejor renovarle hacer una base por supuesto pues eso y será mejor renovar al entrenador para que todo eso sea mucho más sencillo es que no entiendo lo que dices de que no entiendes el proyecto te repito eso que dicen no vamos a ir metiendo jugadores gente de la cantera que no sé qué vamos a ir teniendo jugadores yo la cantera eso es un debate distinto no mucha gente habla de la cantera no pero es un debate muy distinto la cantera cuando llega es cojonuda cuando no llega evidentemente el Racing este año probablemente si sigue el segundo año que viene Andrés Martín se va a marchar Varana se va a marchar y Vicente ya veremos ya veremos sí pero Antonio es que no es cierto porque este año precisamente la ventaja competitiva del Racing con respecto a otras temporadas es la base de la temporada anterior o sea que sí que hay una continuidad en el proyecto o sea el Racing está donde está y con tres retoques ha dado un salto porque ha mantenido a lo bueno que tenía del año pasado entonces sí que es verdad que los proyectos se van haciendo Jesús que tú lo has dicho en la radio en la emisora lo has dicho de que el equipo que tiene este año el Racing que tiene varios jugadores que son de un mucho nivel si este año lo has dicho tú además lo has dicho tú claro que sí si este año el Racing no aprovecha y sube probablemente el año que viene probablemente estemos por debajo de este año porque no tengamos ese equipo claro evidentemente ya tenemos es posible o es probable evidentemente es posible y no y es posible que no es probable claro tú has dicho Jesús a ver Antonio mira Jesús tú has dicho que con los fichajes de Caín y Dago Junior que salieron regular el equipo se vio obligado a traer calidad a última hora el fútbol en todos los equipos del mundo o sea en todos los equipos de la historia es decir el Girona se le van a ir todos los futbolistas en el 30 de junio si no se le van ahora entonces que es mejor que no juegue bien y que pierda y que no se pongan en el mercado será mejor será mejor todo esto es decir y el Girona intentará ahora renovar a los futbolistas que pueda claro que va a intentarlo a todos los que pueda firmó a Jangel Herrera en propiedad firmó al Dóminic en propiedad firmó a Sigan Kof en propiedad es decir intentará hacer que eso sea suyo ha firmado a Les Vidal en propiedad a Iván Martín en propiedad tiene una base que luego le interese vender o no ya será un problema es decir pero yo creo que eso es incuestionable evidentemente cuanto mejor te salgan las cosas más fácil es que te los quiten los futbolistas pero en segunda B en segunda A y en primera entonces yo creo que es mejor asentarse a hacer las cosas bien para mí fundamental la renovación del entrenador prioritaria absolutamente y las demás también porque antes decías que no tenía yo creo que ahora renovaría Rubén Alves y a Peque por encima más que traer a Karikaburu me parece más importante a mí y a Mantilla igual que lo que va y a Álvaro no, no es decir a muchos pero te voy a decir que lo que nos va a suponer la llegada del Karikaburu de turno es un desembolso inmediato pues igual es más importante o tan importante como eso la tranquilidad de tener Álvaro Mantilla lo que has contado no sé si hay sensación de información de que en el club lo están dilatando yo no me quedo muy tranquilo con eso la verdad porque es información menos tranquilo aún bueno pero nos transmiten tranquilidad también desde los entornos de los jugadores o sea quiero decir sí hay dos partes claro pero no pero bueno con la situación yo en esto coincido con Jesús con José Alberto es diferente pero yo creo que con estos futbolistas pues la verdad que ahora mismo estando el Racing como está pues hay que ver si a Rubén Albers le puede surgir algo más apetecible que un Racing peleando o con un proyecto a medio plazo de ascenso igual que Azquieta igual que con Álvaro Mantilla todos entendemos que no va a haber problema luego es verdad que existen perfiles como el de Peque que puede ser que haya que afrontar algo porque verdaderamente pueden venir este verano con dinero y dejarte sin al futbolista hablando mal están esperando a ver si llegan al tramo final con los cienes reales de subir para ver que no van bueno que no hay exacto que no hay tanta prisa y esto bueno a mí que desde los entornos de los jugadores nos transmitan que oye que lo entienden también coincido con Jesús para ver un poco lo que el Racing puede hacer en este mercado pues sí lo que nos transmitía ayer Roberto González como portavoz del club de que no hay ninguna urgencia de que haya que salir futbolistas que haya que sacar futbolistas porque hay cuatro fichas disponibles pero es verdad que no tiene ningún sentido lo de Jorge o sea lo de Jorge no tiene ningún sentido y lo de Juan dentro de la juventud tampoco me parece que tenga mucho porque el chaval no está contando nada pero claro en el caso de Jorge es que ha jugado 16 minutos entonces yo entiendo que ahí si consiguen no creo que consigan hacer una operación como la de Mateus pero si consiguen hacer una buena operación pues ese dinero que se pueden ahorrar de Jorge lo pueden destinar a otras cosas como contrapunto a esa teoría que yo estoy de acuerdo con Jesús en eso es de que todos pensamos que el Racing ahora realmente cuánta gente está jugando al Racing cuánta gente está realmente jugando 15 jugadores sí y eso en una liga tan larga como la segunda división Antonio en todos los equipos a mí me preocupa el Racing no en otros equipos pero es que es mentira lo de que juegan 22 futbolistas es que dime el mejor año de la historia del Racing posiblemente fuese el de Marcelino ¿cuántos futbolistas jugaban? 13 los nombres eran vamos era el equipo titular el 11 era pum y los 3 cambios eran pum es que no había más es decir que yo entiendo lo que me dice ¿cuánta gente juega en el Girona? 13 14 no lo sé pero te digo es que no existe un equipo en el cual jueguen 20 salvo los grandes de verdad porque evidentemente todos tienen mucha calidad es que entre 20 y 15 pues ya te digo igual un par de jugadores más que le den al un poco más de profundidad en el banquillo en el Racing juega esquieta si no juega esquieta y sale Miguel yo creo que no hay ningún problema no hay ningún problema en mantilla 2 o sea con parera 3 Dani Fernández también ¿no? 4 Rubén Alves Paul Moreno Germán Saúl Mario si tiene que salir no pasa nada 7 vamos ya Grenier Aldasoro Íñigo el otro Morante Morante 11 vamos ya Andrés Martín Peque Íñigo Vicente Lago Junior Sangali Arana Ekain 18 te he dicho 18 ya y todos han jugado y todos no pasa absolutamente nada que es que es que nos hacemos trampas al solitario de verdad no creo que aquí hay un putín trampas tú porque el que hayan jugado 18 lo quiere decir que 3 o 4 hayan jugado y no hayan aportado nada porque es así hay jugadores que han jugado que seguirán jugando y han aportado Arana ya no puede ni con el alma yo veo bien tener un recambio de más calidad como Garrikaburu que demostró que de cara a puerta de momento no está no está ni siquiera la mitad del nivel de Arana por tanto yo ese fondo de armario si que lo veo necesario incluso para mantener el nivel un par de jugadores como fondo de armario yo creo que sé y además yo creo que José Alberto que yo estoy con acuerdo contigo que estoy encantado con él creo que José Alberto me haría razón diría si yo creo que tener un poco más cualquier entrenador cualquier futbolista que le ofrezca te va a decir que sí cualquiera es que es evidente todavía no te he dicho a Geray y no sé si hay alguno más es decir Diego Campos también ha jugado un poco no pero bueno pero Geray le hemos pedido muchas veces es decir que no estamos hablando por hablar no pero insisto Jesús jugadores importantes realmente tal vamos a ser sinceros pero dime los jugadores importantes del Zaragoza del Leganés del Tenerife que no lo sé claro es que joder del Racing de Ferrol es que somos de verdad es que nos queremos más yo creo que eso es muy importante también que todos son importantes yo creo que 18-19 cuando han salido han dado un rendimiento óptimo unos mejor otros peor pero bueno yo creo que todos han pero eso pasa a todos los lados que ayer en el Barcelona jugó titular Sergi Roberto igual ayer Antonio Antonio ayer en el Barcelona jugó titular Sergi Roberto escucha igual fue el mejor ¿es futbolista para el Barcelona? para mí no pero bueno es que hay muchas veces que hay que tirar de mucha gente y no pasa nada que podemos fichar pues claro que podemos fichar es un debate un poco estéril Jesús yo creo que un par de jugadores como Fundamario si me dirán bueno que futbolista a ver que posición el 5 sobre todo el 5 y luego lo sé yo muchas veces he dicho de un extremo que no tenemos extremo 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 ya por pedir pediríamos jodio pediría echar a unos cuantos y traer a unos cuantos pero claro eso ya es eso ya es la carta de los reyes magos pero un par de jugadores de Fundamario ya tengo un 5 y no te contaba Pombo que no ha jugado evidentemente claro que el año pasado era Dios al no tener urgencias que sería el número 20 al no tener urgencias creo que hay que ver un poco lo que te ofrece el mercado si en una posición determinada tienes una opción de realizar una incorporación que te suela claramente el nivel hablamos de corto plazo el año pasado trajimos a Baturina y a Sangali ninguno de los dos nos puso cachondos ni hizo ningún titular y al final fueron dos futbolistas que bueno pues aportaron lo que tenían que aportar entonces claro que esto cualquier futbolista que venga va a ser bienvenido y va a aportar y será no sé qué evidentemente pero pero yo creo que eso que el año pasado teníamos la seguridad de que seguía Rubén Alves de que seguía Germán de que seguía Álvaro Mantilla de que seguía Saúl de que seguía Íñigo había un buen pozo Miquel todos habían firmado con dos años yo creo que eso es mucho o tan importante como sumar es que creemos que ascender es fácil y creemos que por traer ahora dos jugadores que no sé qué vamos a ascender pero que no es por eso el Valladolid va a ir para arriba el Leche va a ir para arriba es muy complicado ganar en segundo a partir de ahora cada partido que ganemos hay que disfrutarlo y hay que vivirlo como si fuese totalmente pero por ejemplo los delanteros si viene Carreca el Arena son cedidos pero imagínate que no subimos pero hace una buena temporada meten una cifra considerada de goles cada uno eso también yo creo que de cara a fichar un delantero en propiedad quizá en verano también sirve como argumento para que ese delantero diga coño en el Racing mira lo que tengo detrás mira los goles que han metido estos yo creo que al final todo suma ya no es porque ficha de Carreca Europa que tenemos que subir sino por mejorar el equipo y eso al final todo va a redundar en mayores posibilidades mira la temporada mira la temporada que hizo el Albacete el año pasado que jugó el playoff fue espectacular tú dime cuántos futbolistas se han ofrecido al Albacete con el mismo entrenador es decir que es que nos creemos que somos el ombligo del mundo me parece maravilloso pero no lo digo por ser el rato me parece maravilloso pero la temporada que hizo el Albacete fíjate que temporada hizo el Albacete y que jugador se ha ofrecido al Albacete y la va a volver a hacer la segunda vuelta del Albacete será buena seguro porque a mi aquí me encantó me parece que es un baño y estoy convencido que si sigue con ese entrenador acabará haciendo cosas no creo que sea un equipo tremendamente atractivo para los futbolistas dicho esto y con todo lo que hemos comentado evidentemente arranca ahora la segunda vuelta el Racing va a ir a Aipurua que ya sabéis que lo va a hacer sin viaje organizado por parte de las peñas por todo lo ocurrido en esa grada tenemos también ya no sé si lo habéis visto el horario del Valladolid lunes 29 8 y media los tres primeros horarios del Racing en 2024 viernes 12 8 y media Aipurua domingo 21 2 de la tarde de Campos de Sport contra el Cartagena lunes 29 de enero 8 y media en el José Zorrilla a mí es que lo de Zorrilla que creo que es uno de los partidos del año el desplazamiento de Valladolid ha sido conocer ayer por la tarde el horario y se me ha clavado como un puñal no está teniendo iba a decir suerte el Racing con los horarios bueno no creo que sea el término de los potenciales desplazamientos masivos pone horarios que los faciliten y te plantan esto no de los desplazamientos más cómodos para el Racing no en los dos seguidos y Purua y Valladolid es que es y Purua es un mal horario pero es un viernes al menos pero el lunes ya sí que es una aberración y más para partidos así es terrible yo como racingista os reconozco que el partido en casa con el Oviedo y el del Valladolid en Zorrilla eran los que más ganas tenía de toda la temporada nosotros iremos porque evidentemente viajamos pero también lo notamos cuando estamos ahí en esos estadios estar ahí con dos mil tíos el equipo lo agradece incluso los que nos dedicamos a esto también también nos viene bien esto de los horarios Lolo la verdad que madre mía pues las televisiones son las que mandan y si son las que pagan pues tendrás que acatar y tendrás que respetar todo no se puede tener pero yo es que hay otras ligas en donde se dan se consiguen una convivencia de ambos aspectos pues fíjate si no van dos mil a Valladolid pues dos mil que pinchan en Cantabria por no poder haber ido sí, sí, claro evidentemente y entonces no sé a cuánto saldrá el partido pero totalmente pero es hacer caja y evidentemente el fútbol ahora mismo vive de eso una lástima hacedme una valoración de lo que esperáis del equipo en la segunda vuelta un poco visto lo que hemos visto en la primera el Racing a cabo sexto en playoff le veis llegando al tramo final en condiciones de pelear por uno de esos puestos de playoff como decía Jesús la segunda vuelta y es verdad que se dan muchas historias de cara o cruz en función de las vueltas cambia mucho la cosa hay que pensar que José Alberto tiene unos registros prácticamente calcados de la segunda vuelta la que pasó y la primera de esta que esto va a tener continuidad ¿qué sensaciones tenéis de cara a lo que resta de temporada en este 2024? ¿hay alguna razón específica y real de por qué va a ser diferente la segunda vuelta o la primera? ¿hay alguna razón? puede pasar cualquier cosa pero ¿por qué no? seguir en la misma línea o sea que yo no veo una razón decir no es que por esto por esto y por esto va a ser diferente peor o mejor van a ser los mismos jugadores 11 contra 11 un árbitro los mismos campos de fútbol con esas mismas medidas hombre puede haber cosas de lesiones y cosas de estas pero vamos pienso que no puedes apostar porque vais a meterte en playoff pero tampoco puedes apostar que no te vas a meter seguro eso no yo ahora luego no tengo la bola de cristal la tengo en el mecánico que se me ha estropeado y entonces no puedo decir pero vamos ¿por qué no repetir la primera vuelta? ¿por qué no? Yo creo que hay muchas muchas variables una vez conseguido el objetivo principal que es la permanencia la ambición de los jugadores luego también hay unos rivales enfrente algunos con mucho presupuesto y ponen jugadores a ver cómo reaccionan a ver cómo fichan no sé son muchas incógnitas pero bueno yo creo que este año sí que hay opciones reales de pelear ahí por entrar en playoff luego allí es un poco lotería y por eso yo no me sobran dos jugadores aunque sean cedidos porque creo que tener fondo armario para esta segunda vuelta en una condición tan larga donde además estos jugadores yo creo que tienen ya un poco del gasto físico y les vendría bien poder rotar algo yo creo que sería interesante de cara pues aumentar nuestras opciones de jugar al menos ese playoff bueno hombre yo lo que creo es que estamos en una situación privilegiada que eso nos da sobre todo mucha tranquilidad para seguir en una buena línea es verdad que habrá ahora mercado de invierno muchos equipos se pueden reforzar y ahora pues los puntos valen el doble o sea no es ganar te va a costar te va a costar mucho más pero yo creo que si nos mantenemos en esta línea y con pequeños altibajos como es lógico y normal bien por sanciones por lesiones por mal momentos pero si estamos ahí en los diez últimos partidos que prácticamente es cuando se juega casi todo por no decirlo todo pues hombre yo creo que si estamos en esa buena bien posicionados perdón pues yo creo que si podemos optar pero bueno también vamos a ver si la plantilla no nota pues el cansancio las lesiones aunque yo creo que están jugando todos prácticamente minutos y descanso o sea yo creo que eso si está bien yo creo que lo llevan bien dentro del cuerpo técnico o sea que pero cada vez como digo ganar cuesta muchísimo te conocen ya los rivales si eso es verdad ya te van conociendo más saben que tienes todo a lo que juegas sabes por dónde viene el peligro si por tu banda izquierda bueno yo creo que el Racing por lo menos tiene un equipo interesante y si en los últimos diez partidos estamos en una situación como estamos ahora pues podríamos optar ¿por qué no? yo lo que espero es que sea igual de divertido que la primera vuelta eso es lo que me eso es lo que pido lo que me gustaría y sobre todo que cuando vengan dos o tres malos resultados que vendrán no nos volvamos locos no pensemos que se ha caído todo que el castillo de Naipestal que no sé qué yo creo que este equipo este año era para intentar ser divertidos y dar un pasito adelante lo ha dado sin ningún género de dudas y no hay ninguna obligación de pedirle mucho más hay una motivación maravillosa que evidentemente sería quedar entre los seis primeros y jugar ese playoff pero yo creo que lo fundamental es que sea divertido para eso que es importante los partidos de casa en casa hemos sido brutales los números de casa son estratosféricos en todo tipo de ganar de goles de espectáculo de público si se mantiene eso yo creo que es mucho más fácil acabar consiguiendo consiguiendo el objetivo pero no es fácil no va a ser no va a ser en absoluto estamos hablando de ser uno de los seis mejores de la categoría y hay algunos nombres que algunos están otros todavía no han llegado entonces hay que ver habrá quien haga apuestas lo estamos contando Ordagos en este mercado para dar ese salto pero no hay muchos cambios si veras tú otros años no hay equipos que por los fichajes cambien brutalmente el año pasado Albacete hizo muy buena segunda vuelta con lo que ya tenía prácticamente el Burgos cayó que tenía que estaba arriba y acabó cayendo el mejor fue el Racing de hecho el que mejor le es en todo lo que llegó y nos llegaron dos y tampoco nos llegaron y Sangali pues no no era titular no era un suelo no creo que sea tan importante este mercado como parece que lo queremos hacer ver sino yo creo que la dinámica y sobre todo la dinámica cuando vengan mal dadas eso es lo más importante cuando vengan mal dadas no haya un ambiente de crispación no haya un ambiente negativo y no haya un ambiente de tirar de tirar mierda por así decirlo el hecho de que el Eibar tenga este fin de semana partido contra el Atleti en Ipurua es malo para ellos o es bueno para ellos porque tienen partido y el Racing viene de 20 días parados les puede pasar factura en lo físico jugando en viernes como lo veis porque a mí es verdad que este equipo de José Alberto que tiene tanto ritmo que le mete por tramos de partido tanto ritmo al encuentro 20 días sin competir no sé yo si van a ser decía el míster el otro día que nunca había tenido un parón de vacaciones más allá de las de verano como este en toda su carrera y esto ya per se puede ser un hándicap bueno no sé cómo actúa Echeverría pero en la Copa suelen jugar los mismos habituales en Liga igual no juegan los mismos aunque alguno tendrá minutos seguro no sé yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas por un lado vuelven al ritmo de condición antes pero por otro pues arriesgan alguna lesión veremos pero yo creo que va a presentar un once distinto al menos en su mayor parte al que va a presentar cinco días después contra el Racing ¿cómo lo ves tú Lolo? esto de estar 20 días sin competir o competir justo la semana que claro es un Eibar Atleti 7 de la tarde domingo yo creo que quien más fresca tiene que tener la cabeza que al fin y al cabo es con lo que se juega al fútbol es el Racing que no tiene que enfrentarse a un rival próximo con esa rivalidad aunque tú le quieras quitar quitar hierro o sea jugar contra el Atleti pues yo creo que a qué jugador no va a dar no el 100% sino el mismo no, no ahí es un partido muy escocial entonces bueno pues yo creo que pueden tener ellos hay un extra de motivación hacer un partidazo plantarle cara al Atleti pero luego quizá lo pueden pagar contra el Racing pero el fútbol es tan tan grande que por eso nunca gana siempre el mejor la grandeza del fútbol quiere decir que a veces el que menos hace gana o el que menos tira gol pero bueno de todas las maneras yo creo que es un partido donde el Racing tendrá sus opciones evidentemente y el Eibar evidentemente pues es un equipo que lógicamente ahí en Ipurua es su fortín no sé si habrán perdido un partido o dos no sé si les habrán perdido pero bueno que es un buen equipo y que ganar en Ipurua va a ser difícil no va a ser nada fácil sería un golpe sobre la mesa yo creo sí o sea hombre sería una bomba claro es que nos parece normal ganar nos parecería casi casi normal eso sobre todo sabes cuando me di cuenta cuando empecé a decir no se valora la cosa cuando se trajo el Racing del Ciudad de Valencia un 2 a 4 y empezaban a llegar whatsapps aquí en el pospartido no porque el Racing tal ha estado en tal tramo de partido digo oye que venimos del Ciudad de Valencia con un 2 a 4 que ya sé que ellos tenían vaga pero que se viene el Racing de la casa el Levante con un 2 a 4 mira el fútbol es un estado de ánimo y lo que estamos diciendo ahora da exactamente igual si el Eibar el domingo gana al Atleti da igual que juegue con suplentes y con titulares va a tener una motivación brutal si pierde 0-4 da igual que juegue con suplentes va a estar pues cabreado y va a estar tal yo creo que el Racing tiene que lo que tiene que hacer es hacer lo que ha hecho que es poner mucho ritmo hacer ser un equipo divertido llegar con 4 o 5 hombres al área siempre que es lo que nos está haciendo grandes sabemos que es muy difícil que el Eibar no te haga goles ni purúa porque tiene muchas muchas posibilidades con lo cual muchas variables entonces a partir de ahí puede pasar cualquier cosa pero puede pasar cualquier cosa en cualquiera de los 21 partidos que nos quedan es decir cualquiera de los 21 partidos 25 nos pueden ir para arriba o ir para abajo es decir menos la categoría esta 25 nos quedan 25 lo que quieras nos queda el siguiente es que es absurdo yo pregunto que eso de que juegue el domingo contra el Atleti y el 4-0 aquí no les hará salir un poco más ¿tú te crees que se acuerdan de eso? ¿no? ¿en serio? no sé yo nunca jugué por eso ¿tú te crees que el futbolista le da importancia a lo que pasó el primer partido de liga de tal? hombre si hubiesen cachoteado si hubiese habido risa sí pero yo creo que fue un partido de fútbol en el cual el Racing fue superior ganó tal adiós yo creo que son circunstancias absolutamente tú has sido profesional ahora mejor que yo Antonio pero te quiero decir ¿sabes lo que es? ¿tú te crees que eso influye? yo me acuerdo que qué partido fue contra el Cartagena ¿no? que el entrenador del Cartagena lo comentó contra el Racing que estaban escocidos por el 0-3 el año pasado bueno quiso tirar el entrenador no dijo calentar el tema no le fue muy ahí entonces que no le fue muy allá encima era una última jornada a ver si nada en juego de los dos equipos fue una pachanga una motivación extra permitidme ir con algún whatsapp para cerrar dice para el mercado de la próxima temporada suenan para el Atleti ya suenan para el Atleti en la próxima temporada Carricaburu, Unai, Bilbao y un delantero del Baracaldo si Carricaburu no hubiera no viene iría por Unai central que ya sonó anteriormente y que ahora está por México nos dicen este dice os olvidáis del Zaragoza y dice lo hacen para que no vayan de afuera bueno yo ya digo que a mí no me consta que el Zaragoza esté ahí posicionado para incorporar a John dice buenas tardes aficionados del Valladolid en Twitter diciendo que han fastidiado un partido con un masivo desplazamiento de aficionados racinguistas sí me consta que entre las aficiones de Valladolid no ha caído nada bien evidentemente al Valladolid tampoco le ha gustado que vamos a decir de la hostelería de allí y evidentemente el Racing tampoco está contento con ese horario pero bueno dice creo que Carrica estará por delante de Arana pero es importante tener 2-9 de nivel y que no note apenas el cambio yo ficharía un pivote posicional y si sale Juan un central zurdo joven cedido de un primera se habla de Rando del Osasuna bueno esta información la he visto ayer pero bueno el Racing la verdad que veremos para qué le da que no no sé yo si va a tener tanto depende mucho de lo que consiga liberar dice dice este una cita si quieres la guerra prepárate para la paz aplicado al Racing no estoy por primera vez de acuerdo con Merino en marzo-abril necesitarás cuantas más cartas en la manga mejor los demás se preparan donde la necesidad de meterse arriba y nosotros parece que nos regocijamos por donde estamos hoy en playoff cuando eso puede cambiar en dos próximos malos partidos evidentemente que al revés si quieres ir a la paz prepárate para la guerra y acaba de decir el compañero de Elche os ha comentado que ellos tienen 9 millones de euros para fichar bueno que tienen ese margen tienen ese margen salarial para incorporar futbolistas sí dice tiene toda la pinta de que el que ficha Carri Caburo asciende seguro nos dice segunda vuelta dice bueno hasta ahora no nos han expulsado a nadie el VAR siempre ha caído a nuestro lado las lesiones pocas hemos tenido meter la primera ocasión hasta ahora cuando nos ha ocurrido a favor no sé tiramos poco a puerta y nos tiran muchísimo hasta ahora ha sido así bueno pues este oyente que lo ve con mayor pesimismo dice si el Racing gana y al Cartagena a Valladolid van más de 1500 seguro aunque caiga el lunes nos dice nos dice este pues no sé si tanto pero desde luego que es una lástima para no disfrutar de una jornada futbolística tradicional oye que aunque vayas el lunes y alguno pueda ir pues ya no vas a ir a comer echas el día etcétera etcétera lo que implica viajar y acompañar al equipo y dice ya va mucho tiempo sonando y tengo la sensación de que se acaba llegando igual nos defrauda para vosotros mejora mucho el nivel de Arana o es más bien una alternativa al mismo nivel y con otras características yo creo que son buenos delanteros los dos y que estaban a falta de minutos y de confianza Arana en cuanto ha tenido o sea nos consta que en Eibar se están tirando los pelos pero Arana fue él el que pidió salir para tener minutos y en cuanto ha tenido un poco de continuidad pues es que creo que es un gran jugador la verdad y creo que Young es un buen delantero la verdad un delantero que apunta y que puede darle pues un cierto nivel a la delantera el Racing dice que marronazo la copa para los equipos de segunda pobres Huesca Eibar Español Tenerife que tienen partido en su estadio este fin de semana os imagináis un partido de copa mañana en el Sardinero que pereza que no se os olvide volver a recordarlo en la próxima temporada para tirar la copa otro año no alineando a ningún titular por favor nos dice este oyente hablando un poco de la eliminación copera en su día nos dice con la situación de Carre Caburo se podría decir que encara Messi encara Messi pues no sé si tanto dice me han dicho que han visto a Carrica por el Sardinero esta vez es la buena seguro no me consta yo no tengo ni idea de esto que dice dice lo que más necesita el Racing es un buen 5 de esos que te domina el tempo del partido y creo que eso es más barato que un buen delantero nos dice este oyente bueno pues algunos de los whatsapps que nos llegan aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias a todos por acompañarnos que se porten muy bien los reyes Lolo muchas gracias pues a vosotros por la invitación Antonio muchas gracias a vosotros Jesús gracias Dani gracias nos marchamos os quedáis con la programación de esta casa y nosotros volvemos ya el lunes para semana de vuelta a las competiciones para analizar si nos deja alguna novedad del mercado de fichajes en este fin de semana estad atentos y para contar un poco toda la actualidad del Racing y del deporte de Cantabria sed muy felices hasta el lunes adiós de los Súbeme la radio, escúchame como canta el sardinero Descubrirás que en este mundo hay mucha gente como tú Jesús cree, disfrutar de todo el deporte Comparación ¡Se acabe, se acabe, se acabe! ¡Súbeme la radio, escúchame como canta el sardinero! ¡Súbeme la radio! Pascual repite, abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y sábados de 8 a 2 Carnicería Pascual, sabor y precios sin igual La cuenta online del Santander es Tantan, fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras Santander en digital es Santantander ¿Sabes que en el área de servicio G2 en Bode Guarnizo está abierto 24 horas? Encontrarás máquina dispensadora de leche de Cantabria, pan recién horneado y tienda de complementos para el coche Aspiradores y puente de rodillos con lavado de bajos Y si repostas en G2, lavas tu coche gratis Ven a G2 en Bode Guarnizo Tu coche te lo agradecerá Nueva estación de servicio Revilla S30 Junto a la nueva salida de Ronda de la Bahía Encuentra una estación de servicio completa Con tienda, túnel de lavado y el mejor combustible Además cuenta con punto de recarga para híbridos y vehículos eléctricos Revilla S30, tu nueva estación de servicio en Revilla de Camargo Salida 7 de la Ronda de la Bahía Si eres deportista o quieres llevar una vida saludable Los AVE y Asociados está pensado para ti Estamos en el Centro Empresarial El Crucero en Revilla de Camargo Y contamos con servicios de podología, nutrición, valoración biomecánica, pruebas de esfuerzo y preparación deportiva Con instalaciones modernas, la última tecnología y profesionales altamente cualificados ¿Te has lesionado? Ponte en manos de nuestros fisioterapeutas Infórmate en losadayasociados.com o síguenos en Facebook e Instagram Los AVE y Asociados, porque tu salud es lo primero 942-5505-71 Si eres de disfrutar el buen café Te gusta el picoteo, las tortillas que quitan el sentido Acompañadas de un vermú o una caña En un buen ambiente con música Pasarola Santander es tu sitio Pero si eres de terrazas geniales o de locales enormes en los que te sientes como en el salón de tu casa Y no tengas problema de aparcar, porque el sitio tiene aparcamiento Pasarola Santander sigue siendo tu lugar Pero no me creas a mí Mejor, pásate por la calle La Torre 117 en Monte Y verás que lo de Pasarola Santander es más de lo que te cuento Arco FM 87.7 Seguramente por la mañana Cuando despiertes no quede nada Un día más entrará por la puerta Yo me habré ido por la ventana Solo te pido que cierres los ojos Que yo quiero ver cómo bailas Vamos a ver cuánto resiste un corazón hecho de porcelana Días que vuelan, noches en vela Sueños que olvidarás cuando amanezca Voy a colarme aunque cierres la puerta Hoy te has dejado las llaves puestas Hoy es el día 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 Hoy es el día